Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de terror Omar Cruz. Este es el número 13, el número 14, sí es cierto, ¿verdad? En el pasado estuvimos hablando un poquito del número 13, que para algunas culturas, bueno, y para algunas personas el número 13 es algo, un poquito, ¿cómo les podría decir? Viéndolo supersticiosamente, el 13 es malo para algunas personas, pero para otras y para otras culturas el 13 es muy bueno. Sean bienvenidos todos ustedes, son las 10 con 4 de la noche, estamos transmitiendo este podcast desde la Ciudad de México, me da mucho gusto saludarlos. Y vamos a empezar con una historia que nos mandó un seguidor, no sabemos, no nos puso aquí si quería dar su nombre, ese es muy importante porque no queremos que él se vaya a sentir de velado y que no guardamos, y enojado porque no guardamos su anonimato, pero dice, hola, buenos días, solo quería contarle lo que me sucedió en 2013, pues tenía las ventanas de mi habitación abiertas y mi perro dormía en la misma habitación conmigo, eran las 2 de la madrugada y noté algo extraño. Mi perro se quedaba viendo a la ventana cuando de pronto un ser muy parecido a la Santa Muerte, con una túnica negra, se mostró. El perro no ladraba, estaba como paralizado y en mi habitación bajó mucho la temperatura y de pronto el ser tocó mi pierna derecha, salió por la ventana de mi habitación como el viento y mi perro se metió rápido debajo de la recámara, pues al día siguiente me desperté con una sensación que algo me ocurría, me vestí y me fui para mi escuela porque celebraríamos el mes de la independencia y yo saldría tocando un instrumento musical pues estaba en la escuela con mis compañeros dándole mantenimiento a los instrumentos cuando me dijo un compañero que necesitábamos necesitábamos, perdón, una llave para poder desarmar los instrumentos, le dije que yo iría a comprarla, agarrar mi bicicleta y me fui a la tienda donde las vendían y esa sensación en mi cuerpo que algo me sucedería empezó a sentir, a sentirse dentro de mí. De regreso para la escuela un coche se pasó el alto y me atropelló, unos señores me ayudaron a levantarme para subirme al coche de la persona que me atropelló y llevarme al hospital, estando en el hospital me hicieron una radiografía en mi pierna derecha y la tenía fracturada y esa pierna exactamente fue la que tocó ese ser que se apareció en mi habitación. Mi papá muy molesto me llevó a un hospital privado para que me operaran lo del accidente que había ocurrido aproximadamente a las 8 de la mañana y entré al quirófano a las 6 de la tarde y salí a las 9 de la noche. En la habitación donde estaba recuperándome tenía una ventana y yo estaba dormido. Cuando de repente despierto y dirijo mi mirada a la ventana de mi habitación ese ser estaba allí observándome. Siempre cuando sentía despertaba y miraba si la ventana estaba abierta allí. Me dieron de alta a los 6 días y regresé a mi casa. Le pregunté a mis padres por el perro y me dijeron que había muerto y el ser siempre me sigue apareciendo donde esté y donde ande. Esto me sucedió y mis padres ni mi familia lo saben y por eso decidí ser forense. Y él siempre cuando estoy realizando una autopsia se aparece ese ser. Si estás aquí amigo y quieres decir es mi historia estaría muy padre. Obviamente la escribió en texto tiene muchísimos errores por el corrector del teléfono pero es una historia muy buena. Alguien que decide. Un seguidor que tiene yo creo fácil unos 3 años, 4 años con nosotros. Pero bueno por respeto no puedo decir su nombre. Ahí me dice en producción si él nos da la autorización de decir quién es. Por favor. Y está muy padre. Es una historia para mí muy muy padre aunque sí es muy tétrica de alguien que te toque una entidad que te toque la pierna y ese mismo día. Bueno a la mañana siguiente a las 8 de la mañana te la fractures. Estés en riesgo. Esté en riesgo tu vida y cuando regreses ese perro que trató de enfrentar pero por la timidez y por el miedo no pudo a este ser ya no esté vivo. Entonces y que de allí también importante decidió ser forense y imagínense cada que él realiza una autopsia ese ser está presente. Tenemos la autorización señor Marvin Flores. Muchísimas gracias Marvin por mandarnos esta historia. De verdad este pues invítame cuando estés haciendo una autopsia para verlo por favor. Estaría padrísimo. Obviamente no filmaría el la persona que estás abriendo que estás este como se llama drenando pero si me gustaría estar allí para ver qué ocurre que esa esa entidad que es cómo se te queda viendo poner algunas cámaras estaría de locos. Luna nos envió también esta historia. Estoy empezando con historias que nos envían ustedes mismos. Tengo muchísimas. No se imaginan cuántas pero obviamente por los tiempos obviamente por la situación de que es un podcast. Este no no podemos leer todas pero día con día manden sus historias y día con día vamos a estar leyendo unas dos tres depende este lo largo que sean ok. Dice Omar hola buenos días ya había visto algunos videos. El Marvin saludó en el pasado perdón a Magda directamente pero para hacer la historia así directa este no dije pero saludó a Magda muchas gracias Marvin. Hola Omar buenos días ya había visto algunos videos tuyos y me gustaría contarte algo que me pasó y cuando lo conté en su momento no me creyeron. Yo trabajo en una facultad de idiomas en Jalapa Veracruz. Un día vi entrar a la facultad a un amigo que es de preferencias sexuales diferentes. Se me hizo raro que me que le permitieron la entrada pues él no trabajaba ni estudiaba allí. Cuando pasó por donde yo estaba me le atravesé. Le hablé y le dije hola corazón que haces aquí y lo abracé y le di un beso y lo tenía de las manos. Él me miró muy raro como si no me conociera y me dijo que andaba buscando a alguien pero se me hizo raro porque él siempre que me miraba me platicaba mucho sobre sus experiencias sexuales. Bueno ese día sólo me dijo que iba a buscar a alguien y como lo vi raro me desperté perdón me despedí hay un error ahí de él de abrazo y beso y él se fue. Yo me le quedé mirando hasta que dio la vuelta en uno de los edificios de la facultad. Antes de dar esa vuelta me volteó a ver. Bueno aquí está lo que me traumó. Pasados seis meses fui a ayudar a una señora a hacer tamales para una fiesta. En la plática me dijo que tenía miedo que su hijo con preferencias sexuales diferentes saliera mucho porque hay mucho peligro. Ella le comentó pues ya sabes lo que pasó con Nery y yo quedé así. ¿Qué le pasó? Me respondió ella. ¿A poco no sabes que lo mataron? Y yo no, no sabía. ¿Cuándo fue eso? Porque yo lo vi hace unos meses, como seis meses aproximadamente. La señora me dijo no mija, a él lo mataron ya hace un año y medio. Yo no lo podía creer. Salí de ese lugar a buscar a la gente que también lo conocía. Quería que me dijeran el tiempo que tenía muerto y todos me dijeron lo mismo. un año y medio. Pero yo lo vi hacía seis meses. Lo vi, lo toqué, lo escuché. En ese momento supe que lo que vi era su alma. Porque sus ojos no tenían brillo. Estaban como secos. Y su mirada no me expresó nada. Luna. Muchísimas gracias por este corto de tu experiencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que saludamos a alguien y después nos dicen que ya estaba muerto? A mí ya me ha pasado algunas veces y uno de los casos más asombrosos que tuve fue en la ciudad de Celaya, en el barrio de San Juan. Yo estaba más chico cuando llegué a los jugos y a los jerez que vendían, estos clásicos jerez que venden en las mañanas. Me dice el señor, no era mi abuelo como tal, era mi padrastro, mi papá biológico, tenía un padrastro quien falleció. Ya tenía dos meses de haber fallecido, tranquilamente dos meses. Y me dijo, el de los jerez, el de los jugos, porque él siempre iba en las mañanas ahí, él tomaba todos los días. Entonces despertaba con ese malestar. Entonces me dijo, acaba de venir su abuelo. Ellos pensaban que era mi abuelo biológico, pero no lo era. Pero bueno, lo estimábamos y lo queríamos mucho. Y yo le dije, ¿está bromeando o qué? No, acaba de venir, se echó su jerez, le rompí dos huevos de codorniz y me pagó y se fue. Ah, me dijo que estaba muy contento porque ya se veía diferente el terreno y las casas. Él tenía muchas casas y terrenos. Y yo me quedé así como que este cuate está jugando. Y está una persona a un lado y le dice a esa persona, ¿quién vino ahorita? Pero esa persona no estaba oyendo nuestra plática, estaba separado de un puesto que él tenía, un triciclo, una bicicleta. Y le dice, ah, vino el señor Aurelio. Se echó su jerez como siempre. Dice, ya tenía rato que no venía, ¿verdad? Y le dije, ¿les digo o no les digo? Y me dijo, ¿por qué? Digo, es que no sé cómo lo vayan a tomar. Lo que pasa es que lo que les voy a contar es un poco extraño. ¿Quieren que les cuente o se quedan así? Y entonces, pues ya saben ustedes que la duda siempre gana. La curiosidad. Me dicen, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Yo ya tenía muchos años de conocer a este señor también. Yo no vivía allí de fijo, pero iba y venía esporádicamente. Y este, les digo, es que Aurelio murió hace dos meses. Dijo, no, no, estás jugando con nosotros. Acaba de estar ahorita aquí. Digo, seguro. Y me dice todavía, mira, abre una cajita que tenía allí de dinero y saca dos monedas de 10. Dice, él me pagó con esto. Le dije, ¿en serio? Sí, él me pagó con esto. Y yo dije, no inventes. En ese momento nunca pensé en quedarme con esas monedas. No lo pensé, se quedaron con el señor. Le hubiera dado un billete o le hubiera dado otras dos monedas, no sé, y me hubiera llevado las monedas. Pero él dijo, mira, me persiné con él. Aquí están las monedas, me acabo de pagar. Y ese señor Aurelio, tengo 15, 20 años de conocer al señor Aurelio. Y yo me quedé así como que, no manches, o sea, realmente estas cosas suceden. Lo que pasó con Luna suceden. También con Marvin Flores, que es una excelente, excelente historia. Y realmente hay mucha gente que no lo cree. Hay mucha gente que dice, yo no creo en esto, pero está sucediendo y sucede todos los días. Sucede todos los días. Gracias, espero que les esté gustando este programa, este podcast. Estamos iniciándolo, apenas llevamos aproximadamente unos 12 minutos de haberlo iniciado. Y ya contamos dos muy buenas historias que nos mandó Luna y Marvin Flores. Saludos hasta San Antonio, Texas. En el Zahualcóyotl. Es Lía Lí. Este es de San Antonio, Texas. Patty Vázquez, que es Patty Vázquez, que la conocemos. Hola Omar, buenas noches. Verónica Ramírez, también nos saluda. Libra García, hasta Nezahualcóyotl, Estado de México. Griselda Ramos, Torreón Coahuila. Armando Hernández, desde la Ciudad de México. Delfina Frías, buenas noches, ¿cómo estás? Adrián Pérez, desde Brooklyn, Nueva York. O New York, si son de Escuela de Paga. Luisito del Rey Santo, andino. Hola Omar, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿por qué no haces más exploraciones? Por el tiempo, pero estamos ya próximos a regresar a hacer algo con ustedes. Alba Elisa, saludos cordiales, desde Cuernavaca, Morelos. La Ciudad de la Eterna Primavera. Claudia Elba, dice, saludos Omar y Magra, desde Nuevo Laredo. Berenice Robledo, ¿cómo estás Berenice? Saludos Omar y Magra y toda la familia. También está Red, o Bet, Red, Velvet. Hola Omar, saludos y bendiciones. ¿Por qué ponen esas letras tan cursivas si uno es tan burro? Con trabajos, lee la, ¿cómo se llama la letra normal? Ahorita se me fue, es cursiva y... Anden, las agarré en curva, ¿verdad? También ustedes. Isabela Fuentes, cursiva y de molde, ¿no? Ah, ay, ay, sí. Qué bueno, qué bueno, ok. Sí, 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 no, sí, de molde, claro, sí. Todos sabíamos, todos sabíamos perfectamente. Hola Omar, buenas noches, siempre presente. Este, Isabela Fuentes. Nan Fuentes, hola Omar, buenas noches. Miren, se juntaron dos Fuentes, a lo mejor su papá por ahí anduvo de vago. José Pardo, ¿cómo estás, hermano? Saluditos, José. Mateo. Hola Omar, ¿le puede mandar saludos a mi sobrina Renata? Es su admiradora. Renata, ¿cómo estás? Te mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias por seguirnos. Vanessa Díaz, que es miembro. Háganse miembros, dejen sus donaciones, háganse... Este... Compartan y háganse más fans de este programa porque es para ustedes. Chicos, no olviden dejar su like, dice Pilledad Vázquez, muchas gracias. Ruiz Guzmán, ya llegué a lo mejor, dice. A lo mejor, no, ya llegaste. Ah, no, a lo mejor, o sea, que ya viene lo mejor. Georgina Mejía, hola. Juanabel Villarreal, hola, buenas noches. Mari GP, ¿cómo estás? Saluditos hasta la paz. No me vas a dejar mentir, Mari. Mari GP, nulos. Este... ¿Se acuerdan que les dije? Creo que estaba ella. Estoy casi seguro que ella estaba, pero que me corrija si no, no hay problema. Este... Muchas gracias, Piedad Vázquez, por tu donación. ¿Se acuerdan que les dije? Que en una exploración en La Paz, Baja California Sur... Vimos a el Slenderman, pero real. Una cosa de cuatro metros, delgado. No puede haber nadie de este tamaño, delgado, entre piernas, torso y todo, altísimo. Corrígeme, Mari, por favor. Estábamos aproximadamente 12 personas, el dueño de un terreno gigante que está en el Perla... Perla Negra, se llamaba la discoteca. Que nos dio autorización para pasar allí en La Paz, Baja California. Y 12 personas vimos a un ser igualito a Slenderman. Entonces, que me corrija si ella estuvo presente. Por favor, como todas las noches, un gusto escuchar tu podcast, Omar. Muchas gracias, Betty Zúñiga. ¿Tú estabas conmigo, amor? ¿De veras? Estábamos en una propiedad, ¿te acuerdas? Y lo raro de esto... A ver si Mari también estaba. ¿Qué nos dijo el dueño, te acuerdas, amor? Que los gatos, ¿qué les pasaba en esa propiedad? A los animales, ¿no te acuerdas? Que se los comían. Que él dijo, ya nada más tengo perros. Porque mis gatos se los comen. Se los comen. Si, en un árbol dice Lea Lee. Ah, bueno, a lo mejor Lea Lee vio. Es que no sé, tú estuviste con nosotros o tú viste esa... Si estuve allí y te conté que lo había visto anteriormente. Y si éramos varios que lo vimos, Mari G.P. Allí es cuando las creepypastas cobran vida. Y uno se pregunta... Las creepypastas y las películas de terror. Son gente o son entidades que fueron vistas por los directores, por los productores, por los guionistas, por los creadores. Allí está una incógnita muy buena. Hola, Lina Makeup. ¿Cómo estás, Lina? Saluditos a Gabriel y a ti. Dice, fíjense... Se le fueron desapareciendo sus animales, Mari G.P. Yo recuerdo perfectamente. Tengo buena memoria. Para lo que me conviene, dice mi esposa, Magda. Pero realmente el Señor nos dijo, allí van a encontrar... De hecho hay una zona cero donde vas caminando por la playa y pasas de un metro y hasta hicimos la prueba de caminar hacia adelante y hacia atrás y la temperatura cambia. Como si entraras a una dimensión desconocida. En ese lugar hubo muertes. Pero lo extraño es que el dueño... Yo no vi ningún gato, pero animales, perros sí. Y dijo... No recuerdo si también se comían sus perros, pero dijo... No puedo tener gatos y me gustan mucho, le gustan mucho a mi familia, pero algo se los come. Y no se los come completos. A veces los deja a la mitad o los deja ya muy malos o les muerde una pierna y la arranca. Entonces, de hecho ya no está ese predio. Dice, habilitaron de nuevo el hotel de al lado. Uy, qué miedo estar en ese hotel. Qué miedo estar en ese hotel, Mari. Y de verdad está... Marcela Schneider dice, se los comía. Varios de ustedes me imagino que estuvieron en esa transmisión. Flor Jiménez, saluditos de parte de Omar Cruz, de Magda Cruz, de Mabelito, de toda la producción de aquí. Y te manda saludar José de Jesús Herrera Delgadillo. Muchas gracias. Aquí presentes Omar, eres el mejor. Muchas gracias Edith Martínez. Gracias a todos. Dice, qué miedo salir en la madrugada y encontrarte algo así. Yo me acuerdo que contaste la historia, dice Leali. Ah, ok. Me escuchaste contar la historia. Saludos Omar y Magda. Dice, este... Ay, se me fue bien rápido el... Ah, sí. Juan González. Dice Vero Cortés. Saluditos, bonita noche aquí presente, señor Omar y Magda. Dice, Benito Espindo, la familia. No se olviden de dejar su like. Muchas gracias, señora Magda. Que tengan excelente noche. Vero Cortés. Noelia Cortés. Salud, mi buen Omar. Y hermosa Magda. Salud desde New York City. Mariana Reynoso dice, hola Omar, buenas noches. Saludos. Yolanda Rojas, hola, muy buenas noches. Omar y Magda, salud y bendiciones. Paulina Amador. Hola Omar. Le puedes enviar un saludo a mi mamá Yolanda. Es tu seguidora. Señora Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. De verdad. Taylor Henao dice, hola Omar, saludos desde Colombia. Bendiciones. Se me hizo apellido colombiano. Sayaman 20. Hola, hola, ¿cómo estás? Y Josefina Rojas, que también es miembro. Háganse miembros. No les doy nada, pero ustedes apoyen. Grace P dice, saludos. O Grace P, aquí estamos como en cada podcast. Muchas gracias. Saludos, saludos Omar. Un maestro se extraña. Las transmisiones de Rolando Villarreal. Gracias, gracias. Sayaman 20. Si le puedes mandar un saludo a mi hermana Emily. Saluditos a Emily. Muchísimas gracias. Isaías Parenti. Saludos desde Córdoba, capital Argentina. Lo que me gustó cuando se te apareció el pomberito y cuando la bruja pidió al niño. Dos muy buenas, muy buenas locaciones. Pueden buscar, creo que sí está el pomberito en YouTube. Saludos, Omar y Magda desde Naucalpan. Verónica Cortés. Les voy a contar algo, pero ahorita déjenme saludar a alguien. Dice Maru Alvarado. Hola, Omar. Felicidades por tus podcasts de terror. Están buenísimos. Eres un gran narrador. Saludos a Magda y a todos. Bendiciones desde Ciudad de México. Anita Buenos Aires. Ya hasta conozco qué es Anita Buenos Aires. Anoche dormí con la luz apagada, Omar. Esto que cuenta Anita, a todos les va a parecer, o a muchos, los que no entienden el contexto, les va a parecer tonto, ¿no? Ay, pues yo duermo con la luz apagada. Hay gente, no se imaginan la cantidad de gente. Se los digo en miles, no en cientos. Y los que han sido administradores de nosotros saben la cantidad de mensajes que llegan a la página. Transmitamos o no transmitamos. Aquí diario llegan mensajes. Hay gente que cuando inició este programa, hace 5, 7, 8 años, no podía dormir con la luz apagada. Le costaba muchísimo trabajo. Nos decían, es que yo jamás, yo tengo 20 años durmiendo con la luz prendida. Me da mucho miedo. Y es muy reconfortante y bonito cuando te escriben en chat o cuando los ves en los comentarios que ya pueden dormir con la luz apagada. ¿Sí me explico? O sea, es algo muy padre. Que vayan, ¿cómo se le puede decir? Vayan haciéndose más fuertes, teniendo ese espíritu más fuerte, haciéndose más valerosos y tomando en cuenta que esto es de lo más común, la muerte, los fantasmas, todo esto es algo que nos va a rodear en todos lados y que entre mejor nos llevemos y mejor comprendamos y aceptemos que no nos hacen nada, en el caso, a excepción de algunos seres que sí han hecho algo. Pero bueno, ahorita estamos viendo que sí se puede evolucionar espiritualmente y mentalmente y sí puedes vencer miedos viendo este tipo de programas. No solo el mío, cualquiera. Siempre fila tus transmisiones y Santiago Olmedo, muchas gracias. Dice, oye, Angélica Pérez cuenta, oye, mi mamá y mi hermano salieron de madrugada y en la calle vieron a una viejita y esta les abrió la boca así como las personas de terror japonés. Sí, sí. Les conté una historia que la persona que me contó esa historia fue Mabel, mi hija. Aquí en la colonia estamos a unas calles, ¿verdad, amor? Del señor de los, del pan o de los tamales, ¿qué era? Del pan. Él vio una mujer que le abrió la boca hasta acá, pero lo peor de todo es que esa mujer también se iba de espaldas como en la película, pero traía todo el estómago aquí. O sea, el señor no se murió, había unos billares en la esquina, ya no los hay y el señor dicen que llegó mal, ¿verdad, Mabel? Que llegó mal, mal, o sea, horrible. Ojalá que pudiéramos contactar a ese señor para que, todavía debe estar por allí, ¿no? es un chavo. Me ayudaste a superar mis miedos a la oscuridad y los fantasmas, Lina, make up. Y miedo también a la cárcel, Lina, porque nos metieron a los dos juntos con Magda, a la cárcel. También miedo a los policías y a los balazos, pero sí, sí, la verdad, estuvo muy, estuvo fuerte lo que vivimos nosotros. Ronnie Céspedes dice, hola, buenas noches, ¿cuándo vienes, cuándo vuelven a las transmisiones en los cementerios? Soy el mejor en esto. Muy buen trabajo, salud desde Costa Rica. Muchísimas gracias por tu saludo. Vamos a ver cuándo podemos hacer algo ya. Ramiro, también está Gloria Carmona, ¿por qué no transmites videos en Facebook yendo a lugares abandonados? ya estamos cambiando un poquito el formato. Dice Adrián Pérez, saludos, cuente una historia. Don, ay, qué feo se oyó eso. Yo duermo con el televisor prendido, dice Marta Carnero. No te va a salir la niña del aro. Isaías Parenti dice, Omar, yo duermo con la radio prendida porque me da miedo el silencio y la soledad. ¿A qué se debe? Me calma la radio en la madrugada. Yo duermo, eso fue Isaías Parenti. Jonathan Gómez dice, yo duermo con la serie de luz, si duermo a oscuras tengo pesadillas. Saludos hasta a Omar desde Reynosa, Tamaulipas. Son, esto es psicológico y es de, de, antes de tus seis años a todos nos ha pasado algo y mucho han influido nuestros padres en que tengamos miedo. por ejemplo, el miedo a inyectarse surge también de que las personas, desde los niños, desde muy chicos, ¿qué les dicen? Si no te, tú pones un suéter y te enfermas, te van a inyectar. El señor te va a inyectar, el señor te va a inyectar. Y cuando estamos grandes, eso nos perjudica, eso nos perjudica. De igual manera, cuando, a mí me dan miedo las inyecciones, mucho, y las películas de terror, cuando, cuando somos chiquitos, somos unos niños o bebés, antes de los cinco es un bebé, la familia sin querer, oye, no te salgas porque te va a robar el señor, señor lléveselo, oye, viene el coco, ahí viene el monstruo. Entonces, eso nos da muchísima, muchísimo miedo y se queda como un trauma, como un shock que nos va a atormentar toda la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo no decirles a los niños ese tipo de cosas porque no sabemos el daño que les estamos haciendo. Gloria Esparza dice, te damos la bienvenida. Ay, Gloria Esparza, muchas gracias, bienvenida, ya es miembro de Sin Miedo. Gracias por sus donaciones y gracias por hacerse miembros. A ver qué les doy. Aprovechando saludos al intendente, dice José Pardo. Saludos hasta Kansas, sí, dice Iván Pérez. Dice, Omar, ¿por qué mi abuela materna al morirse le salió toda la lengua? Yadi, Bar, híjole. Yo, yo no, yo no conocía a tu abuela, pero eso es un símbolo de un interior espiritual muy cañón. No sé si tu abuela le, no sé, hacía algo de magia o algo, no sé, pero es, normalmente dicen que las brujas o la mayoría de las brujas mueren así, pero es tu abuela, o sea, yo no lo sé, a lo mejor fue algo físico, fisiológico, no sé, patológico, no sé, pero ese es un símbolo de, de, de este, de bruja, es un símbolo de bruja, síntoma de bruja, yo no, no estoy, o sea, no aseguro, ¿verdad? Porque a veces oye, estás diciéndole bruja a mi abuelita, pero así es esto, no sé si, si sea por ahí o haya sido por otra cosa. Misiones Argentina a full, dice Marcelo Nilsson, muchas gracias, Misiones Argentina. Este, por aquí también había leído algo muy interesante, dice Isaías, acá en Córdoba vi un ovni en el Cerro del Uritor con mucho miedo cuando se te apareció el ovni en el maizal, ¿te acordás? Oh, sí, pero ese fue un, un alien, lo pude captar con la cámara térmica, él medía aproximadamente cuatro o cinco metros de alto e iba caminando a través de los maizales y yo quitaba la cámara térmica y no se veía nada y volvía a poner la cámara térmica y se veía un, un árbol flaco así caminando y obviamente, bueno, yo estoy seguro que era un extraterrestre a no ser que ustedes piensen diferente. su, su, Sayuri, perdón Posadas, ya está por aquí, dice Vázquez, saluditos hasta Puebla, dice Vázquez, Adrián Pérez, pero sus historias están buenas, dice Gloria Díaz, señor Omar, les saludes desde Durango, Durango, la, la ciudad de los alacranes, muchísimas gracias, este, dice, Misiones Argentina, ya lo leí, saludos hasta California, la intendenta loca, dice, Omar, por favor, de vez en cuando, hicieras una transmisión, porfis, se te extraña, si podemos hacer algo así, que de vez en cuando, si me junte con algún amigo explorador y haga algo, pero ya no quiero hacerlo todos los días, porque realmente, está muy difícil ya la situación, ok, muchísimas gracias por estar aquí a todos, ya somos casi 500, o por ahí vamos acercándonos a 500, creo que ya hay este, los suficientes, no sé si se vayan a juntar mucha, mucha, este, mucha gente más, pero miren, los que estamos, es que realmente necesitamos estar aquí, ok, saludos hasta Texas, también, Laura Gasca, y Buenos Aires, Argentina, Berito Espíndola, también, eh, criptozoología, wow, y si todavía se hace la investigación, hacia la criptozoología mexicana, sí, pero, es muy difícil, es como los parapsicólogos, es como los taroteros, es como, los mediums, es como, los científicos independientes, es como los genios, que hacen, propiamente, sus investigaciones, de forma privada, es muy, muy, eh, difícil, es muy difícil, porque, les voy a decir rápido, que es la criptozoología, bueno, son los criptos, criptidos, este, criptidos, perdón, que son, este, animales, que no están, reconocidos por la ciencia, así, de, de fácil, así de fácil, son animales, que no están, reconocidos por la ciencia, estamos hablando, del, monstruo del lago, Ness, Nessie, estamos hablando, del, monstruo de Argentina, Messi, no, no es cierto, es un monstruo, pero en la cancha, señor Messi, Mario Marroquín, saludos hasta Houston, Texas, muchas gracias por tu donación, estamos hablando del Yeti, estamos hablando del, del gigante de los Himalaya, estamos hablando de un chupacabras, de un Nahual propiamente también, de un pomberito, de un, de todos estos animales, animales, de, de agua, de tierra, aire, que no son reconocidos, entre ellos, podrían estar los dragones, podrían estar los unicornios, podrían estar todos estos, este, el hombre pájaro, por ejemplo, este, Ant-Man, el hombre polilla, todos estos, todos estos animales, que no están reconocidos, por la ciencia, son los que investiga, la criptozoología, desgraciadamente, no son reconocidos, ni los animales, ni los investigadores, uno de ellos, y una, una persona que ha ahondado mucho, en, en este tipo de animales, es Oxlacastro, Oxlacastro, es una persona, que ha investigado, y, y tiene libros, de criptozoología, y no es un investigador, como tal, reconocido, ¿por qué? Creo que aquí tengo sus libros, porque, no, no son animales, creíbles, no sé dónde están, ¿verdad? No, no los tengo aquí en la mano, pero, por ahí tengo que, por ahí debo de tener, tenerlos, ahí están, tengo como unos 6, 8 libros de, no sé, en el, en el siguiente, les prometo que se los muestro, estaban por aquí, ¿no mi amor? A ver si te acuerdas, dónde, están, ahí, es que tengo libros, ¿bande? que raro, muertito, nos apagó la, la pantalla, bueno, este, y no, no están, no están, este, reconocidos, ni el investigador, ni, ni los animales, entonces, es considerado, como una pseudociencia, o una pseudo investigación, pero, que es real, es real, y ahí están los videos, que, 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 tienen muchísima, muchísima, veracidad, muchos de ellos, entonces, está cañón, dice, este, o seas descortés, no entiendo, Leobardo, que dijo, te admiro, mándame saludos, saluditos, Leobardo, dice, o seas descortés, no entiendo, Leobardo, bueno, tú sabes, este, dice, bueno, tú sabes, señores, le puedo decir, que les puedo dar, la veracidad, primeramente, no tiene evidencia, ok, no te entiendo, Leobardo, aquí te desmiento, se llama cripto, se llama criptozoología, no te entiendo, Leobardo, ya no te tomes eso, por favor, Leobardo, te está haciendo, te está haciendo daño, hermano, este, ya deja las drogas, Leobardo, dice, saludos a Mari Magda, Ralfredo García, aunque sea, por ratos, te logro ver, por mi trabajo, pero siempre disfruto, todas tus transmisiones, sigue adelante, saludos, desde El Salvador, San Salvador, muchísimas gracias, Ralfredo, está padre ese nombre, Ralfredo, te pueden decir, Ralf, ¿no? Ralf, ¿cómo estás? ¿cómo está este gamer? Este juego, ¿no? El game, ok, se llama cripto, sí, son criptos, criptidos, o criptos, bueno, este, vamos a empezar, con una, una primera historia, un favor, la producción, me puede prender el ventilador, que está de este lado, porque, aquí tengo una serie de luces, que no se dan una idea, del calor, que luego generan, hasta acá, criptidos, por favor, muchísimas gracias, 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 ¿quién más está? Ok, vamos, quieren una historia UFO, ¿verdad? Tengo una historia UFO, y una historia paranormal, antes de entrar a llamadas, vamos a contar la historia UFO, y vamos, para que ustedes nos cuenten, sus propias historias, y ahí cuando puedan, nos prenden, por favor, me prenden el, este, el ventilador, muchísimas gracias, que está empezando a hacer mucho calor, aquí, sale, los criptodos, dice, Leobardo, se llaman criptodos, si tienes razón, Leobardo, síguete tomando eso, te está haciendo bien, hola Marte, abrazo desde Argentina, Juan, Cadelic, si se llaman criptodos, tienes razón, Leobardo, síguete tomando esa medicina, Leobardo, y mátame unas cuatro pastillitas, porque si es bueno, Omar, el gris que viste en el Estado de México, he visto ya varios en, en, en diferentes lugares, te puedes pasar así de este lado, no hay problema, no está la cuatro, nada más este, sí, nada más aquí a la orillita, y apriétalo desde ahí, no, 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 aquí ponte a un ladito, y este, apriétalo desde arriba de la cámara, ajá, sin problema, dice, hola, buenas noches, mi mamá es Marta, tu seguidora con discapacidad visual, Marta Angélica Valdez Chávez, señora Marta, o sea, ella no me ve, pero sí me escucha, sí me ve, señora Marta, sí me escucha, que creo que sí, porque nada más tiene discapacidad visual, muchísimas gracias por escucharme, de verdad, y muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias, señora Marta, gracias, este, saludos a producción, o sea, Magda, dice Ilse Vázquez, sí, también está Mavi, este, dice, Omar, ¿qué pasó siempre con la criatura del maizal? No he regresado, tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios, no he podido regresar, dice, la ignorancia se mira de frente en la pantalla, dice Leobardo Rodríguez, ay, ¿por qué se clavan tanto ahí? Hay gente, no entiendo por qué, este, hay que mandarle a alguien que abrace a Leobardo, ¿no? Alguien, Leobardo, mándanos tu dirección, y te voy a mandar a alguien para que te abrace, te voy a mandar un doctor simi, Leobardo, que te baile y te abrace, y te diga que te quiere mucho, porque eso es lo que necesitas, hermano, este, ellos se meten a las transmisiones para ser, este, tomados en cuenta, entonces, eh, mándanos tu dirección, y te mando una vaquita de Lala, o un doctor simi, o algo, Eduardo, para que, este, para que ya, ya te pongas contento, hermano, este, dice Marta Angélica, así es Omar, si te escucha, y te mando muchos saludos, muchas gracias, muchas gracias, gracias, este, alguien que esté ahí cerca de la casa de Leobardo, aviéntenle un doctor simi, por favor, díganle que lo quieren mucho, y mándenle, y abrácenlo, abrácenlo mucho, ok, historia UFO, creo que ya estamos completos, para empezar, este, esta historia, bueno, les había comentado, verdad, que sucedió una historia, en Metepec, Estado de México, a una persona, que, este, seguidor de nosotros, pero bueno, no, no, este, no, no tiene la intención, de que digamos, quién es, lo que es sinceramente, bueno, sucedió, de nuevo, en el Estado de México, hace algún tiempo, hace algunos meses, hay una, familia, en el Estado de México, pero este, ya es, de este lado, no del lado de Toluca, de Metepec, ya es más, hacia acá, más hacia arriba, más, mucho más cerca, de la Ciudad de México, en donde, la, hija menor, de esta familia, la hija menor, de esta familia, decía él, decía ella, perdón, que en la noche, veía, niños, ella los nombraba, como niños, la niña, ha de haber tenido, en esos meses, a lo mejor, seis años y medio, ahorita acaba de cumplir, los siete años, y esta historia, nos la acaban de contar, hace, algunos días, de hecho, primero nos llegó, la historia, en texto, y después nos contactamos, con la persona, con la, con la persona, con la familia, con la familia, con la familia, dice, prende la pantalla, Omar, y queda espectacular, se apagó, se apagó, verdad, la pantalla se apagó, bueno, continúa, se apagó solita, bueno, este, dicen que esta niña, les decía, ahí están los niños, en el lugar, donde ellos viven, tienen un, terreno un poquito grande, el cual, este, les permite, desde la casa, cuando salen, pues si ver, la parte de atrás, y ver la parte de adelante, este, de la casa, porque está como, en una lomita, entonces ella nada más, tiene que llegar, o la familia, tiene que llegar a la esquina, o asomarse en ciertas ventanas, y tienen el control visual, de toda la, de todo el terreno, que está un poquito grande, el terreno, entonces, el, el día en que, creyeron, o empezaron a creer, en su hija, que tiene, tenía seis años y medio, aproximadamente, tenía seis años y medio, fue, fue cuando, este, la mamá, de esta niña, va a arropar, a, a la, a su hija, y le dice, está aquí abajo, y, la, la mamá dice, ¿cómo, cómo, 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 está aquí abajo, el niño, y, 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 dice su mamá, que empezó a sentirse, así, como que un calor, la invadía, y el calor, en lo que iba subiendo, el alma, iba saliendo, y, le dice, ¿cuál niño? El niño, que te digo, está aquí abajo, de la cama, la mamá, empieza a dudar, de su hija, pero, tuvo miedo, de asomarse, tenía miedo, de asomarse, dice, mi amor, hija, no, no hay nadie, se metió, por la ventana, y, está aquí abajo, y, la mamá, empezó, con este shock, más fuerte, cuando, voltea, hacia el lado, de la ventana, y, la ve abierta, aquí, hay dos situaciones, que me, que me, me, me dieron, esa alerta, de que era realidad, esto, que estaba verídico, porque me dijo, mi hija, no alcanza, la ventana, para abrirla, y, tenemos prohibido, abrir esa ventana, porque se meten animales, vivimos en una zona, en donde, bueno, tiene, pues, bastante, actividad, de animales, de fauna, y puede haber, desde víboras, tarántulas, puede haber, algún alacrancito, puede haber, viudas negras, entonces, preferimos, esa ventana, siempre tenerla cerrada, y, lo más extraño, de esto, es que esa ventana, cuesta trabajo, y, mucho trabajo, abrirla, entonces, la niña, le dice, allí está abajo, se metió, por la ventana, cuando la señora, se agacha, toma valor, y dice, bueno, pues es mi hija, o sea, entonces, dice, a su hija, no te muevas hija, imagínense, seis años y medio, la pobre niña, este, se agacha, se me trabó aquí, esta, esta transmisión, está bien, o está trabado, está bien, este, se agacha, ella, nada más, ve, la parte, de atrás, de un, de un, este, ser, de tamaño, muy pequeño, saliendo, del otro lado, de la cama, brinca a la cama, y sale corriendo, por la, ventana, entonces, este, dice, la mamá, que ella escuchó, el, el esfuerzo que hizo, este animal, para correr tan rápido, para salir corriendo, y que no era un sonido normal, de un, enano, de un, de un niño, no, que era un sonido, como de un animal, cuando va haciendo esfuerzo, y va jadeando, entonces, este, si se, si se sacó muchísimo de onda, agarró a su hija, y la sacó de esa habitación, y empezó a creer, empezaron a creer, toda la familia, porque cuando, le cuenta al papá, le cuenta a los hermanos, bueno, pues todos empiezan a decir, o sea, que ondas, que show, que está pasando, la niña tenía, meses, diciéndoles que había niños, que ella veía niños, y nadie le creía, lo que pasa siempre, lo que pasa siempre, este, cuando, cuando la familia, no le cree a alguien, es muy difícil, cuando la familia, no le cree a alguien, entonces, la, a la niña, ya la empiezan a interrogar, ahora sí, como ya vieron, que si hay algo, no vio la señora, anatomía, este, no vio, qué tipo de ser era, únicamente vio, pues, algo corriendo, saliendo de abajo, de la, de la cama, y le dicen, cómo son hija, dicen, tienen la cabeza muy grande, están muy feos, y te han hablado, no, sólo hacen ruidos, y te han hablado así, que tú escuches una voz, aunque, aunque veas que no mueven la boca, y dices, que no tienen boca, tienen sus ojos muy grandes, entonces, empiezan estas descripciones clásicas, que han, que han, este, invadido, e inundado, la, la, este, la, vida, de historias, de la humanidad, en el tema extraterrestre, enanito, cuerpo muy chiquito, cabeza muy grande, sin pelo, sin cabello, en ninguna parte de su piel, con un color grisáceo, si me explico, entonces, este, esta, esta familia empieza a creer en su hija, y dicen, hay que hacer algo, porque este ser, pudo abrir una ventana, no es un animal, es un ser inteligente, pudo abrir una ventana, a la cual se le tenía que presionar, y dar vuelta, para, para, para poder abrirla, entonces ya habla de un movimiento inteligente, si me explico, de un movimiento inteligente, entonces, este, empiezan a, a asegurar la casa, empiezan a decirle a su hija, que se duerma con ellos, y una noche, empiezan a escuchar ellos, cosas, cosas, muy extrañas, un zumbido, que dura aproximadamente, dos, tres minutos, el cual les deja, ese zumbido, en, un, una, especie de, de sonar, una especie de, de vibración rara, en sus oídos, no lastima, pero, como cuando se queda, se queda un refrigerador, mucho tiempo, y ya después de mucho, que lo estás escuchando, la reverberancia, de este refrigerador, empiezas ya a escucharlo, por todos lados, bueno, así estas personas, empieza a tronar, mucho su casa, a pesar de ser, de, de ladrillo, de cemento, empieza a, a tronar, y cada que salen, ven una especie de, en la, en toda la pared de su casa, ven una especie, este, de, unas de luz, en algún, en algunas partes, de arriba de la pared, como si tuviera un destello, y los papás, de esta, de esta niña, empiezan a preguntarse, si realmente, están siendo visitados, por una entidad extraterrestre, o sea, no son de mente cerrada, la, la familia, cuando sucede esto, la niña, les da la noticia, más fuerte, y les dice, eh, van a venir, me dijo que va a venir, y le dice la mamá, como te dijo, que te dijo exactamente, no sé, solo, le entendí, o le escuché, que va a venir, como es su voz, no sé, entonces yo pienso, que le, le, se lo dijeron telepáticamente, y, cuando esto sucede, se escucha un estruendo, y aquí, les voy a decir algo, yo, yo lo he escuchado, ese estruendo, mucha gente, ha escuchado ese estruendo, yo creo que alguien de aquí, de ustedes, ha escuchado ese estruendo, quien, no se ha destinado a dormir, cuando ya casi no hay sonido, y como eso de las once y media, doce de la noche, quizá hasta una de la mañana, se oye como si en un lugar remoto, a varios cientos de metros de distancia, azotaran algo de cemento gigante, como, se oye como, y a veces se oyen dos, tres veces, a veces nada más una, fuertísimo, que dicen, eso que es, oye, y le pregunto a uno a vecinos, o le pregunto a uno a los que, que viven en la misma casa, oye, porque se escuchó un estruendo muy fuerte, en la noche, como si hubiera una explosión de mina, como si estuvieran, no taladrando, como si dejaran caer una losa muy pesada, esta familia es lo que escucha, y yo, yo he escuchado eso, yo, ahorita tiene un ratito que no lo escucho, pero yo he escuchado eso, se los prometo, yo he escuchado eso, y se me vino a la mente, por eso les digo que estos detalles, estos detalles son los que hacen verídicas las historias, porque empecé a platicar con ellos, como, como escucharon el sonido, y cuando ellos me dieron su descripción, yo supe, yo supe, que son los sonidos que yo he escuchado, en la ciudad de México, y en otros estados, en la noche, dice, Cristian Sazueta, esos tronidos se escuchan mucho en donde vivo, y nunca sé qué es, imagínense, o sea, realmente, realmente, eso puede ser un, una clave, para saber en qué zonas, estos, estos seres, y estas razas, están trabajando, dice, Gloria Esparza, ya se hizo miembro, muchísimas gracias, gracias Gloria, si yo lo he escuchado, incluso pensé, que había sido un choque, si Omar, dice, Delfina Frías, nosotros lo escuchamos, hace como un mes, y mi hijo dice, que el cielo se iluminó naranja, si me explico, eso, mucha gente lo ha escuchado, y por qué, porque yo lo pregunté, así a varias personas, y muchas te dicen, no, yo no lo he escuchado, y otras te dicen, sí, dice Esperanza Olvera, mi mami, ¿cómo estás mami? esto, yo lo he escuchado, pero cuando ya estoy dormida, me despierto, asustada, y no logro identificar, el audio, y, entonces, cuando se escucha eso, dice que la niña, su hija, corre, y abraza a su papá, dice, cálmate hija, calmada, no, no pasa nada, estás con nosotros, dices que ya vienen, imagínense que tu hija, en la noche te diga, esa, es, quedas en shock, dice, papá, mamá, ya vienen, y que tú una noche antes, hayas visto este ser corriendo, debajo de la cama, de tu hija, ser inteligente, dice, ¿por qué se escucha una canica, rodar en la noche, Simón Rosas? Este, es un, es un fenómeno, que pasa en muchísimos lados, nadie sabe que es, Guadalupe Reyes, dice, si es, yo lo he escuchado, muchas veces, entre dos y dos de la mañana, aquí en Tampico, si se escucha, como si tiraran algo muy fuerte, a veces, a veces, yo tenía, y lo escucho, lo escuché por años, yo, yo pensaba que era, algunos trabajos que hacía la gente en la noche, de estas, empresas que, que mueven, no sé, losas, o no sé algo, pero, realmente es muy, muy, extraño, entonces, cuando le dice, le dice a la, a la niña, cálmate hija, no va a venir nadie por ti, el papá le dice, vámonos, dice, cómo nos vamos a ir, vámonos, ya es de noche, ¿a dónde? Vámonos, ¿qué pasó mi mamá? Ah, ya estaba, ya estaba convirtiéndose en alguien, ah sí, mira, ya estaba haciendo gestos, ¿qué significa exactamente el sonido ese Cristian Sazueta? Pues a lo mejor estamos teniendo la respuesta de que son, razas extraterrestres, acuérdense que las razas extraterrestres también vienen por minerales, se dice que hasta por agua, se dice que hasta se llevan agua, petróleo, se llevan muchísimas cosas, la energía de los, de los vórtices, dice, acá se escucha como un ruido de lavarropas o secadora de ropa, cuando anda ovni por encima de los techos, y se es, sí, es el clásico zumbido de los ovnis, después les pongo un zumbido para que lo escuchen, entonces el papá y la mamá deciden irse con él, con los otros dos hermanitos, salen de la casa, dicen, vámonos con mi mamá, con tu mamá, con quien sea, pero vámonos de aquí, esto no me gusta, lo que me está diciendo mi hija, lo que viste tú, lo que estamos escuchando, cuando están por abrir la puerta, se oye el segundo golpe, y le dice la mamá, espérate, espérate, no abras la puerta, se esperan unos segundos y salen, cuando suben a su camioneta, dice que ven por la ventana, ya no es un monito chiquito, ya es algo más grande, porque ellos calculan la altura de la ventana, por donde los estaba viendo, ya dentro de su casa, ellos ya estaban arriba de su camioneta, ya un metro y medio, aproximadamente del ser, le tapan los ojos a la niña, le dicen, vente mira, voltea para atrás, y ellos lo están viendo, y le dice la mamá, vámonos, 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 y este ser los está viendo adentro, se van, y en la carretera empiezan a ver luces, les dije que si ellos, han perdido la noción del tiempo, y me dicen que su hija no, ni el papá, ni la mamá, ni la otra hija, el hijo sí, le dije trátenlo, o sea chequen bien, háganle una regresión, o llévenlo con algún psicólogo, parapsicólogo, porque está raro, dice Manuel Luna, Omar en Morelia se escucha mucho, exactamente se escuchan en muchos lados, se escuchan en muchísimos, muchísimos lados, dice eso mismo he escuchado, dice Lore Fersan, perdón, pero ya estoy dormido y despierto, esperando escuchar, pero ya no, incluso eso me hace pensar, que quizás son personas trabajando, pero ya no escucho más, y se va, que dice el lunes de esta semana, estábamos en una fiesta por la tarde, y se escuchó ese ruido, a pesar de que estaba la música, se escuchó, Isabela Fuentes dice que miedo, exactamente, le manda bendiciones a Magda, Mónica Ruiz Cortés, si me explico, ellos se fueron, se apartaron de su casa, y regresaron al otro día, en el día, a llevarse, a llevarse cosas así, para tener para la escuela, para esto, para el otro, y hasta que pudieron sobreponerse de este shock, fue cuando regresaron a su casa, hasta el momento que me contaron la historia, no les había pasado otra vez nada, no les había pasado nada, pero yo les dije algo, se dice entre los ufólogos, entre los investigadores, personas con las que hemos platicado mucho, no solamente de México, de otros países, que ellos ya tienen destinado, qué van a hacer con una familia, y desgraciadamente, y se los he dicho muchas veces, tienen el apoyo, de los poderes mundiales, están en contubernio, con representantes, de muy alta jerarquía, en células poderosas, humanas, ellos tienen la autorización, de abducir, tienen la autorización, y el permiso, de hacer experimentos, de llevarse muchísimas cosas, el problema, es que, yo creo, que también, nos investigan como hormigas, nuestro funcionamiento, a pesar de llevarse, de llevarse minerales, y llevarse muchas cosas, que tenemos aquí en la tierra, yo les dije, solo tengan cuidado, y si se pueden cambiar de casa, si está en sus posibilidades, no es una familia que no tenga dinero, váyanse a otro lado, el papá fue el que dice, de que sirve, o sea ellos, tienen una tecnología, que nosotros ni comprendemos, le dije, a veces sirve, o sea, a veces sirve, porque también a ellos, no les gusta batallar mucho, si me explico, a ellos también, no les gusta batallar mucho, es como el ladrón, el ladrón, entre menos batalla, y más fácil puede llevarse algo, se lo lleva, si se la pones muy difícil, y la va a pensar más, entonces, hay que, hacer todo lo posible, porque es nuestra familia, y tenemos siempre que defender, a nuestra familia, entonces como papá, si está pasando esto, pues más vale, más vale, hacer algo antes, de que suceda algo peor, total que no les ha pasado nada, pero esta fue la historia, de una familia, del Estado de México, muy cerquita, estamos a, les gustan, 5 kilómetros de ellos, 6 kilómetros ahorita, desde esta oficina, o sea que, no estamos seguros, en ningún lado, podemos pensar, que estos seres, atacan, abducen, y, hacen lesiones, o, realmente se llevan a las personas, para nunca regresarlas, en lugares remotos, no, estamos hablando, de un lugar, donde, a pesar de que, bueno, son terrenos grandes, está urbanizado, no hay ningún, es una calle, común y corriente, con terrenos muy grandes, a lo mejor si es, una parte de un cerrito, y les voy a decir, dónde es, para que no, este, no, no creo que, infrinja ahí, el anonimato, por decirles que es en, en Chimalhuacán, Estado de México, está súper poblado, de hecho, es creo, el municipio, que creció más rápido, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, son los municipios, que crecieron más rápido, en 10 años, como se dice, cuando son, se hicieron 5 veces, se quintuplicaron, se quintuplicaron, o sea, es impresionante, está aquí cerca, aquí ya 5 kilómetros, 6 kilómetros, exagerado, y está ocurriendo esto, está ocurriendo esto, y no solamente ellos, han, eh, experimentado algunas cosas, nos dijeron, que, probablemente, algunas familias, que les han pasado, cosas extrañas, también nos puedan dar, sus testimonios, para tenerlos en este programa, y ya, yo la verdad, invito a todos ustedes, que si algunos, algunos tienen la posibilidad, de viajar a la Ciudad de México, o, son de la Ciudad de México, del Estado de México, de Toluca, Puebla, Tlaxcala, y sienten, que fueron abducidos, o les ocurrió, una experiencia, sobrenatural, muy cañona, o una experiencia, ufológica, extraterrestre, muy cañona, este, escuché aquí, alguien que me habló, aquí atrás, ustedes no hablaron nada, no, ¿están escuchando ustedes algo? entonces, es aquí atrás, ¿verdad? a ver, ponme, es que no lo escucho en el audífono, amor, lo escucho aquí atrás, pásame tu celular, con la grabadora prendida, para grabar esta psicofonía, por favor, se las voy a pasar, es que escuché, no es la, no es la tele, la tele no tiene algún audio, no, ¿verdad? déjame en la cámara 2, y este, acércate aquí, y pásamelo, y pásamelo aquí, por favor, es que empecé a escuchar una interferencia, y después, como si, como si se acercara a mí, ok, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarle un minuto, ¿no? a ver, se escuchó algo muy, muy extraño, pero bueno, vamos a dejarle un minuto, y te lo llevas, este, ¿qué les estaba contando? si, quien sea, y hay, hay este, se vio como un niño atrás de ti, dice Eduardo Cortés, si se escucha un zumbido, interferencia, o algo así, se escucha como una interferencia, en el micro, dice, pues no sé qué sea, a lo mejor es algo natural, no crean, nada más que si quiero evidenciarlo, por si, se escucha algo interesante, y se los voy a, a mostrar, este, mañana lo subo, para que lo escuchen, tiene rato ese zumbido, dice Blanca Tobar, muchas gracias, y les haya pasado eso, y quieren venir al estudio, y que, les haga yo algún, podcast con ustedes, que cuenten su historia, están invitados, entonces, para los que, los que gusten, o, nos pueden mandar también, su relato, los que son de lejos, y que se animen, este, nos pueden mandar su relato grabado, y nosotros lo mostramos aquí, acuérdense nada más, que no tengan, marcas, atrás de, de este, de marcas comerciales, y ninguna música, de fondo, ni nada, ¿qué pasó? ¿escuchaste algo? ¿verdad que si alguien, está hablando aquí, ¿verdad? aquí no tenemos gatos, a ver, asómate, hey, ponte los audífonos, escúchame, denme unos segundos, ¿no escuchas? entonces, aquí afuera, wow, ten, llévatelo, vamos a ver, que pudimos captar, en este, una disculpa, estamos captando actividad, escucha, si dice, Marcela Schneider, buenas noches, Omar y Magda, ya se les extraña, muchas gracias, Omar, ¿quién es la niña, que está a tu lado derecho, con un vestido blanco, y Sanji Hernández, es mi sobrina, este, dice, Daniel Ciencas, hay una interferencia, dice, Marcela Schneider, graba eso, dice, Marisol Juárez, saludos, Omar y Magda, muy bueno tu podcast, una disculpa, nunca me gusta, interrumpir, pero ya es clásico, o si no clásico, si es un poco cotidiano, que cuando teníamos los office, o cuando hacemos podcast, como tenemos muchísimas, ponmela uno, por favor, tenemos muchísimas cosas, este, que han pertenecido, a familias, y que se mueven, duendes, este, monitos, que traemos de, de los panteones, algunos vestimentas, este, tenemos muchas cosas, que, que, han pertenecido a familias, y dicen que están poseídas, entonces, es muy común, que luego, estas entidades, pues, se manifiesten, a lo largo de un programa en vivo, pero, no, no es porque uno quiera, que, que pasen cosas aquí, ni nada, ni mucho menos, ustedes lo saben, que entre menos interrupciones tenga yo, es mejor, pero ahorita que escuché esa voz, aquí detrás de mí, bueno, pues aprovecho, porque puede ser una buena evidencia, si me escucho, verdad, bien, dice, Leali, hola Omar, mi madre es Gaby, ella te había enviado un mensaje, sobre como su hija, yo, ha visto gente muerta, desde joven, honestamente, no estoy seguro, si debería verlo, como una bendición, o no, a veces no es bendición, es un don, y un don, muchas veces no es una bendición, es una responsabilidad, que te da, el creador, para que tú lleves, ese mensaje, o tú puedes ayudar, con tu persona, con tu, con ese don, con ese poder, con esas capacidades que te dio, o a veces también, la gente, se escuchan voces, otra vez, ok, ya, no les vamos a hacer caso, no les vamos a hacer caso, el muñeco del cementerio, todavía existe, si, nada más que no lo muestro, casi a cámara, porque, se me empiezan, con los dolores de cabeza, y muchas cosas, está muy fuerte, entonces, bueno, pues es común, es común, es común que sucedan estas cosas, la familia, les comento que no, no ha sucedido nada, hasta, hasta donde nos, hasta donde nos, este, como se llama, hasta cuando nos contó la historia, pero, yo le dije que, hicieran todo lo posible, por alejarse, de ese lugar, sale, entonces, entonces, la historia, que, pueda, llevar, una especie de, misterio, una especie de realidad, o que ustedes digan, esto me pasó, y realmente no puedo saber, que ocurrió, este, mi familia le pasó esto, yo vivía esto, en carne propia, cuando sucedió esto, son bienvenidas, en este podcast, para que ustedes, personalmente, nos envíen sus videos, y, las podamos contar, o, de plano, si viven cerca, se vengan para acá, y, este, los invitamos al C, del C desde ustedes, ustedes saben que, este, los que quieran contar su historia, que sea verídica, porque, uno ya se hace psicólogo, y no es, eh, estudiado, uno sabe perfectamente, cuando te están contando una historia, y es, verídica, o es mentira, entonces, este, absténganse, las personas, que nada más, por, por estar aquí, o algo, porque realmente, pues, la, el enriquecimiento, es que ustedes cuenten su historia, para así, más gente, pueda, animarse a contar su historia, abrimos, las líneas, esta noche, son las, 11 con 16, tenemos hasta las 12 de la noche, para recibir llamadas, así es que, este, les agradecemos mucho, por estar aquí, llegó por allí un, vehículo, bueno, se está revisando también afuera, este, estos son los números, en cabina, ya los tenemos, aquí, en cabina, en pantalla, y, adelante, llamen para que, eh, puedan contar su experiencia, sobrenatural, y, ufológica, este, otra cosa, este, la, las personas, que, nos han contado, sus historias, son de todos lados, eh, son de todos lados, he contado, nada más que, del extranjero, no se animan mucho, a contar mis historias, y, no sé a qué se deba, mucho de México, que les agradezco, tenemos muchísima gente, seguidora del extranjero, y son pocos, los que nos han enviado, sus historias, para contarlas, pero bueno, eh, cuando hay llamadas, hemos recibido, de varios, de varios lugares, primera llamada, subimos volumen, y, a ver, hola, hola, buenas noches, hola, Omar, hola, si, habla tu mamá, ay mamá, ahora, ahora que hice, que hice, que no hice, bueno, como estás mamita, como estás mamita, oye, yo hablo, para contarte una historia, ah bueno, antes, mi mamá, se llama Esperanza Olvera, y está desde, este, Ciudad de México, contarnos su historia, más terrorífica, ahorita ya estoy en Pachuca, mi amor, ya me vi, muchas, qué bueno mamita, oye, este, lo que pasa es que, y tú conoces, o no sé si recuerdas, a Yesenia, mi vecina, no, no la conozco, bueno, vive en la otra calle, de donde yo estoy, el caso es que, ella no se atreve a llamarte, porque, era tu seguidora, pero ella es muy, paniqueada, entonces, ella no, dice que no te sigue, porque dice que ya no duerme, porque ha visto cosas, y porque, yo te mandé a ti, unas fotos, y un video, de lo que su hija vio, aquí arriba, en las canchas, sin el fraccionamiento, en la parte de arriba, así, no sé si te acuerdas, que era algo, muy feo, como parecido a, pues a la Santa Muerta, algo así, ajá, y que se fue acercando, y el video, pues estaba muy real, enseguida, que lo tomó su hija, esta mujer, vino corriendo a la casa, y se repose aquí, que estaba muy espantada, entonces, bueno, ella me acaba de platicar, hace no más de un mes, una situación, que se dio, en un poblado, muy cercano a nosotros, se llama la estancia, ah, sí, ahí, ella tiene una sobrina pequeña, dos años y medio, comenta que la hija, se empezó a enfermar, muy feo, entonces, ella como madrina, y su hija, fue a verla, resulta que, empezaron a suceder, cosas de que, la familia se, se quedaba dormida, en la noche, cuidando a la enfermita, entonces, ella dijo, no, yo voy a quedarme despierta, voy a cuidarla, porque pues, la quiero, etcétera, el caso es que, todos se quedaban dormidos, por algún motivo, todos acababan durmiéndose, y, un día, de que está ella ahí, va un joven, de la misma, comunidad, y les dice, que quiere hablar, con el papá de la niña, el papá de la niña, no se encontraba, la mamá, es muy grosera, la mamá de, esta niña, es muy desesperada, y le dijo, no, ¿para qué los quieres? Si tú eres un vago, tú eres un vicioso, no, dice, permítame hablar con su hijo, por favor, es muy urgente, el caso es que, tanta insistencia, le dice, bueno, pues, si es algo importante, dímelo a mí, yo soy la mamá de él, entonces, le dice, mire, dice, cuiden a la niña, porque se la va a llevar la bruja, de hecho, dice, ya la chupó, o sea, ya la, ya la probó, entonces, pues, lo tomaron como, algo ilógico, como una gran mentira, y no, siguieron los sucesos, esta muchacha, ya se venía, se regresa a su casa, le vuelven a llamar, que la niña sigue muy mal, se convulsiona, los médicos no determinan nada, le van a hacer estudios, en la siguiente semana, pero mientras dice ella, no, es que yo sí creo que está pasando algo extraño, se queda a velar a la niña, que esté segura, que esté bien, con el hijo de ella, con el tío de la niña, entonces, dice que empezaron a escuchar, se cortó, y hubieron, ajá, bueno, este, rechaza la siguiente llamada, y esperamos con, esta, o sea, continuamos con esta, por favor, ya mamá, perdón, hasta que esté la llamada, abrimos este, porque se escucha muy feo el sonido, ok, bueno, esperamos, les cuento rápido, para ponernos en contexto, hace unos meses, me enviaron un video, hay otra llamada, este, y después continuamos con la, la otra llamada, hay tres llamadas, ok, bueno, contesta la, la que quieras, ahí al azar, y, abrimos micrófono, por favor, de llamada, muy buenas noches, con quien tengo el gusto, y donde nos llama, hola, si, Omar, si, si, a tus órdenes, como estás, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Argentina, Misiones Argentina, saluditos hermano, bienvenido, como te llamas, Marcelo, 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 Nilsson, Marcelo, Nilsson, ah, si, claro, Marcelo, muchas gracias por llamar, bueno, yo tengo, eh, dos historias, adelante, una, cuando, yo tenía, nueve años, nueve o diez años, sería, eh, mi mamá, mi papá, o sea, son muy, eh, católicos, ¿no? o sea, muy, muy creyentes, sí, y, bueno, cuando, un día, todo estaba durmiendo, y me despierto, no sé, si eran las dos, tres de la mañana, y, cuando miro, para abajo, yo dormí en una cama, cucheta, ¿no? La cama cucheta, la cama, la cama doble, ¿no? Ajá. Eh, miro hacia abajo, y, como que veo un resplandor grande, para mí, lo que yo vi, era como que la virgen, pero, no era un tamaño de un metro, era, más grande, ajá, y, bueno, entonces, me di vuelta, me tocó la cara, y, en ese momento, eh, eh, como que yo quería, o sea, como que si, yo estaba despierto, ¿no? Sí. Y, entre la cama y la pared, le grito a mi hermano, le digo, José, 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 a mi hermano, y, hasta que le grito, le grito, y le digo, despertate, 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 y ahí él me dice, ¿qué? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? me dice, y yo, ¿vos viste eso? ¿viste eso? ¿viste eso? Y él me dice, eh, no, no sé, no, 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 ¿qué ves? me dijo, ¿viste eso? le digo, no, no veo nada, me dijo, y bueno, prendió la luz de la habitación, y, nada, o sea, eh, me voy, le cuento a mi mamá, y la única que, que me creyó de esa historia, de lo que yo vi, eh, fue, fue mi mamá, porque, eh, mi hermano está durmiendo, y no, él no vio nada, digamos, como que, como que quedé, como que quedé algo, sí, 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 quedé algo como que, no sé, cómo explicar, ¿viste? Bueno, ¿cuántas veces lo viste? Eso nada, no, continúa, continúa, fue una vez, una vez, ok, no, eso fue, 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 fue una vez, fue una vez, eh, ¿de qué ciudad? fue mi mamá, ¿de qué ciudad me dijiste que eras? Oberamisión Argentina, bueno, ahorita que termine la llamada, te, te voy a decir, porque te voy a contactar con una persona de Argentina, que le pasó exactamente lo mismo, que a ti, de Córdoba, Argentina, ajá, bueno, continúa, discúlpame, sí, bueno, y después, cuando yo tenía, eh, 15 años, sí, 15, bueno, eh, mi mamá, mi papá, eh, los dos, o sea, ellos tuvieron, mis abuelos fallecieron, uno falleció por cáncer de, eh, de pulmón, y el otro de, de garganta, ¿no? Por el tema del cigarrillo. Claro. Entonces, eh, donde nosotros vivimos, es un, un lugar que era una chacra, ¿sí? Como se dice, no sé cómo dicen ustedes en, en México, pero es como una, eh, un lote muy grande, ¿no? Sí, como una quinta, aquí decimos quinta, o solar, este, el rancho. Sí. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y esa, esa quinta, o esa chacra, era de, de la hermana, de, de la hermana, de, del papá de mi, de mi abuelo, por parte de mi papá, mi tía abuela, ¿no? Sí. Esa gente, eh, vino con, de Europa, escapar a la guerra, con, con, o sea, vinieron con mucho, en esa época, que vinieron con, con hambre, de querer escaparse de la guerra, pero vinieron con, también con mucho oro, ¿no? Con mucha, con mucha plata encima. Y bueno, eh, cuando, se asentaron acá, en, en Misiones, que es un lugar de, de mucha selva, mucho, mucho monte, eh, y ella hizo una casa, esa casa era, paredes de treinta, o sea, acá las casas en, no sé si allá en México, son así, pero, eh, acá en Argentina, ahora son todo paredes de quince, ajá, y en esa época, eran paredes de treinta, asentadas con barro, ¿no? Sí. Y bueno, cuando ella falleció, eh, mucha gente empezó a buscar, su pertenencia de oro, de su mujer. Y, ella era, era como, una mujer muy, sea, muy, muy, muy ruin, o sea, que, que, como que, sabía que iba a fallecer, eh, porque estaba enferma, pero, no quería, en, como que a nadie le dejara su herencia, ¿no? Ajá. Y bueno, eh, después de esa, ese lote, ese chakra, o esa finca, eh, la agarró mi, el, digamos, mi abuelo, y otro hermano más, y se subdividieron entre todos, ¿no? Pero, eh, nunca, eh, ¿cómo te puedo decir? eh, nunca obtuvieron el oro que ella tenía. Órale. Esa mujer. ¿Lo enterró, lo desapareció? Entonces, claro, eh, nunca, nunca obtuvieron. Entonces, bueno, pasaron muchísimos años, esa casa quedó, abandonada, y, bueno, mi abuelo, después fallecieron, y eso quedó para mi papá, y para una hermana, porque eran solo dos los herederos, ¿no? Entonces, como, ellos no, no tenían el dinero, como para decir, bueno, vamos a hacer la sucesión, de toda esa finca, eh, le dijeron a un abogado, bueno, nosotros te damos esa casa, y vos haces toda la sucesión, ¿no? De toda la finca, ¿no? De toda la chacra, ¿no? Ajá. Eh, bueno, entonces, eh, ellos le dieron a ese abogado, y ese señor le dio, ese abogado, o sea, le dio la casa, esa antigua, o sea, de que era de mi tía abuela, a un señor que era, un señor medio analfabeto, pero, era un nombre bueno, ¿no? Sí. Y bueno, yo con todo esto que te dije, del cáncer, de mi abuela y todo, y bueno, nosotros, digamos, como se dice acá en Argentina, pibe, éramos gente joven, sí, sí, y nos llevamos a, a tomar, a tomar mate, a fumar, ¿sí? y nos llevamos a la casa de ese señor, la particularidad de ese señor que siempre estaba en esa casa, ¿sí? Eh, y escuchaba música muy fuerte, programas de radio, siempre estaba de buenas, sí, sí, de buenas, sí, pero muy, muy fuerte la radio, muy, 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 muy fuerte, y esa casa tenía, sería, eh, la entrada principal, una entrada de, digamos, de la puerta principal, era todo un pasillo, vos te ibas a tu derecha, a tu izquierda, para las habitaciones, a donde sea, y tenía una, una salida, o sea, también al final, ¿no? Derecho, y al final había un pulso de agua, ¿sí? Sí. Que ahí, en ese pulso de agua, buscaron todos los parientes, de, de mis abuelos, bisabuelos, buscaron ahí, muchos buscaron ahí, tiraban cosas, como para enganchar, para, para poder sacar, y, porque pensaban que esa señora, tiró su oro, ahí adentro. Ajá. Pero, bueno, eh, nunca nadie sacó nada, ¿no? Eh, y bueno, un día, eh, yo estaba con él, y este señor se llamaba, eh, se llama, porque no falleció, se llama Teleforo. ¿Cómo? Teleforo. ¿Teleforo? Teleforo, Teleforo se llama, pero nosotros le decíamos Tele, le, o sea, le cortábamos el nombre, le decíamos Tele, ¿no? ¿Tele con T? Y bueno, sí, eh, P, E, L, E, L, él se llama, él se llama Teleforo. No me quiero reír, hermano, no me quiero, gracias. No, no me quiero reír. Ok, bueno, qué bueno que se llama. No sé qué su nombre. No, está bien. no sé qué su nombre. Son nombres, lo que pasa es que, eh, Misiones, una provincia, eh, que es de Argentina y está escuchando esto, eh, Misiones, una, Argentina, eh, ah, es una provincia argentina que tiene, eh, muchos, ¿cómo te puedo decir? Inmigrantes españoles, europeos, pero también tiene muchos indígenas. Sí, Teleforo, ¿verdad? Con S. Eh, sí, Teleforo. Tele, o sea, sin S. Sin S, sin S, Teleforo. No, 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 sí está. Bueno, ok, sigamos con la historia, mi queridísimo, este, Nilsson, porque está muy raro ese nombre, está buenísimo. Sí, 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 es un nombre, es un nombre, es un nombre, ¿cómo se dice? Indígena. Claro, sí, sí, claro. A origen, a origen acá de la zona. A lo mejor hasta se pronuncia diferente, pero bueno, pues ya con el, con el cambio a, al idioma español, ya se, lo pronunciamos mal. Claro. Sí, sí, tenés razón. Bueno, eh, la cuestión es que este señor escuchaba siempre la música muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y bueno, qué sé yo, o sea, son cosas que sería que uno, por ahí, nunca le preguntamos, pero capaz pensamos que era el señor por la árabe o a sordo, o algo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, un día, él tenía, sería, este señor, el abogado, que había, obtuvo esa casa, por parte de decir, bueno, yo tengo esto, para que usted hagan toda la sucesión de toda la finca, le dijo, yo te doy a vos para que vos me cuides, ¿no? Ajá. Entonces, él, lo único que tenía, luz, la casa, pero los enchufes y todo eso estaban como, desde la época estaban muy arruinados, entonces él tenía, algunos cables que de la línea principal lo tenía, con algunos enchufes nomás, ¿no? A la casa. Y el agua potable, él tenía una manguera, con una canilla, afuera, ¿no? Ajá. O sea, no tenía todo el circuito dentro de la casa, ¿no? Sí. Él tenía el baño instalado, pero, si quería tirar el agua, él tenía que cargar en un balde, y de charro, ¿no? Sí. En el inodoro. Bueno. Entonces, un día, estábamos con él, y él me dice, yo voy a preparar un mate, me dice, bueno, le digo, está bien. Y bueno, entonces estaba en la entrada de la casa, ahí en el frente, y en un momento, ¿cómo te puedo decir? Como que, sentí que algo, no sé si, me rozó, o me habló, o algo, como una sensación que tuve. Entonces, le digo, ¿te lees? ¿Qué pasó? Le digo, y no me contestaba nadie. Entonces, empiezo a, a caminar por el pasillo, como te dije, era una puerta de entrada principal, y una de salida al final. Y cuando voy llegando, a lo último, del final de la casa, escucho, él tenía como una, como un, un bol, una bandeja, donde él cargaba agua, afuera, y lavaba los platos, sus platos, ¿no? Sus cubiertos, y yo escucho, pero, a metros, yo te puedo decir que a, tres metros, un metro, y como que estaban lavando los platos. Y llego muy, muy, muy cerca de él, y, o sea, de la, de la puerta, a una derecha, a la mano derecha, y cuando llego, no había nada. Nada. Estaba, todo normal. Nadie estaba lavando trastes. Nada. Nada. Te juro, que yo tengo, yo nací el 5 de enero del 84, hoy tengo 38 años, yo nací el 79. Sí. Y, y nada. Nada. Y, ¿dónde estaba tele? Bueno, cuando, cuando escucho eso, yo le digo, es, tele, nosotros decíamos telea, ¿no? Ok. No es tele, le digo, está lavando los platos, te mandaste mate, le digo, y el tipo no me hablaba, yo, y escucho, y, cuando vino, no había nada. Cuando llego, cerca de la puerta trasera, donde estaba el pozo de agua, ese pozo que ya estaba clausurado, a la mano izquierda, miro al tipo, estaba como a 40 metros, picando leña, porque él no tenía cocinera, él tenía como una cocinita hecha de barro, que se había fabricado para hacerlo con leña, para calentar el agua. No fue él. Y bueno, y llego cerca de él, y le digo, ¿qué te le? Le digo, eh, vos no estabas lavando, vos no estabas lavando los platos, le digo, porque, y él me miró, es un señor, porque era un señor grande ese señor, ¿no? Sí. Y me miró, me dijo, vos escuchaste, me dijo. Oh, ya él sabía. Él me dijo, vos escuchaste. Y yo le dije, sí, escuché como que estaba lavando los platos, le dije, y escuché el ruido de los cubiertos, escuché el ruido del agua, eh, bueno, me dijo, ¿te acordás que me preguntaste por qué, por qué escucho la radio tan fuerte? Sí, le dije, por eso, me dijo. Guau. Porque esta casa tiene algo mejor, esta casa está asombrada, me dijo. Ajá. Y, la verdad que. Esa era la respuesta, Nilsson. Esa era la respuesta de por qué, la música, ¿no? Sí, sí, ese señor siempre estaba en la música muy, muy, muy alta. Cuando él me dijo eso, la verdad que, eh, yo me quedé congelado, me quedé, eh, no sabía qué decirle. Claro. Eh, y, y bueno, la cuestión que, después de eso, él me dijo, ahora, me dijo, ahora más, vos vas a escuchar, cuando estamos acá, vos escuchás la música fuerte, si querés, dentro de la casa, me dijo, pero, presta atención, me dijo, presta un poco más de atención, me dijo, de qué le digo, vos presta atención, me dijeron. Ah, bueno, ok, y la verdad que sí, entre mí, la música fuerte, él siempre escuchaba mucho, acá se escucha mucho, corriente, esta zona, entiendo mucho, chamame, esas cosas, y la verdad que vos, vos escuchabas la radio, y por ahí vos escuchabas el, el, como el sonido de una silla que se corría. Sí. Y, y la verdad que, después de ese tiempo, fui suspendiendo y no fui madre, porque la verdad que me asusté mucho. Eh. Cosas inexplicables. Sí. Sí, 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 después yo le pregunté a mi papá, le digo, che, papá, le digo, sí, la casa, la bisabuela, sí, mi hijo, mira, esa, era, era la bisabuela, era una señora, era muy, era como muy, muy ruin, muy, 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 muy avara, sí, mala, y cuando ella falleció, ella tenía dientes de oro, tenía mucho oro, tenía mucha plata, y nadie encontró nada, o sea, todos los parientes buscaron en el posto del final ahí, pero nadie encontró nada, nadie, no sé, pero, qué sé yo, pero esas cosas yo no me olvido nunca más, lo sigue cuidando, sigue cuidando su dinero, Marcelo, sigue cuidando su dinero, lo sigue ocultando, te lo puedo asegurar, oye, buenas historias, lo que yo puedo, dime, dime, sí, lo que yo puedo saber, lo que yo te puedo decir es que, en esa casa, la modificaron, y lo que encuentro raro es que, que nunca nadie, hicieron muros, hicieron pileta, y vinieron mucha gente, con dinero, porque es sobre una avenida, esto antes era, fue a una calle, y ahora es, más o menos, digamos, no te puedo decir que, que era muy transitada, pero ahora como que, si es un barrio, residencial, y, y, hasta el día de hoy, nadie, nadie dura más de dos años, sí, sí, es lógico, muchas gracias, Marcelo, por tu llamada, vamos a dar paso a otra persona también, para que pueda contar la suya, y muy buena historia, y, y buena incógnita, de por qué escuchaba fuerte la música, ese, ese, ese es el, el tipo de, de datos que hacen, que uno, sepa que la historia es verídica, todo, cómo va uno, narrando, este, la historia, y sabes que esto es real, lo que están contando, muchísimas gracias, Marcelo Nilsson, desde Argentina, gracias hermano, un abrazo, chau, chau, listo, ponemos los números en cabina, en, este, ahí en la pantalla, y eso es el, la realidad de las cosas, hay mucha gente, mucha gente, que, muere, y sigue cuidando su dinero, por eso hay tantos guardianes, por eso hay tantas casas, también embrujadas, que en realidad no están embrujadas, simplemente están cuidadas, están custodiadas, cualquier persona que quiera entrar, empieza a tener actividad sobrenatural, y en algunos casos más fuertes, ya agresiones, ya cuando son entidades, ya cuando son espíritus impuros, ya cuando las situaciones, es este, de un ser muy longevo, de un demonio, que ya tiene mucha potestad, ahí hay que tener cuidado, dice, este, que miedo, dice Susy, Jenny Love dice, compartan amigos, muchas gracias Jenny, quien más dice, este, la historia de Omar, con su perrita fallecida, la verdad que me dio mucho miedo, con, comenta Carolina Díaz, muchas gracias Carolina, este, ah, mi mamá, a ver si le podemos hablar, para que termine la historia, porque me dicen aquí, que termine la historia, les pongo un contexto, hace unos meses, unas semanas, no tendrá semanas, no sé cuánto, me mandaron un video, que obviamente, yo no tengo el permiso, de subirlo, me llegan muchos videos, pero este, es de una persona conocida, donde una niña, fue a sacar a caminar, a pasear a su perro, en la noche, a unas canchas, que están, en donde vive mi mamá, en un fraccionamiento, arriba, hicieron una especie, de deportivo, pero pues, en la noche, ya no hay nadie, entonces, empezó a escuchar, unos sonidos extraños, que se escuchan en el video, y ella empieza, y ella empieza a grabar, y dice, es que estoy aquí, me está dando mucho miedo, se va retirando, pero cuando se retira, se ve una sombra, que al parecer, es una gente sombra, o una entidad oscura, que la está, la está molestando, tenemos llamada, muy buenas noches, es mi mamá, para que termine la historia, y demos paso, otra llamada, por favor, buenas noches mami, bienvenida de nuevo, bueno, voy a ser breve, no se vaya a cortar otra vez, no te preocupes, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, que está cuidándola, nuevamente, Yesenia a la pequeña, y empiezan a escuchar ruidos, como que, como cuando aletea una vez, pero muy fuerte, y entonces, sale ella y su hijo, a la calle, pues, porque ahí se escuchaban los ruidos, y, y cada vez, los ruidos, se oían como, para una esquina, entonces, ella es malabrada, y dice, no, vamos a agarrar a esta hija, de la tamaña, pero a mi niña, no se la lleva, ¿no? Esta niña, para entender, esta niña, es la que grabó el video, que me mandaste, no, 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 esta es una pequeña, de dos años y medio, es su sobrina de ella, después, te complemento, lo del video, está bien, pero el caso es que, cada vez, se alejaban más, de la casa, porque esos ruidos, hacían que se alejaban, porque ellos decían, la tenemos que encontrar, porque ella sí creyó, lo de la bruja, claro, pero, lo sorprendente, es que pues, se iban, los escuchaban cada vez, más, más lejos, y se iban alejando, de la casa, cuando, dice que su hijo, se empieza, a como quedar dormido, caminando, y le dice, no, despiértate, despiértate, porque tenemos que encontrar, esta loca, que no sé qué, y en eso, ella reacciona, y dice, ahora ya se escuchan ruidos, cerca de la casa, y regresan corriendo, y jala a su hijo, y en efecto, era de que, nos estaba distrayendo, algo, para que, se quedara la niña sola, toda la familia, estaba dormida, unos en un sillón, otros, pero, el caso es que, nadie vigilaba a la bebé, entonces, ella pues, se arma de valor, y empieza a gritar, mil cosas, y el hijo, se paniquea, y bueno, los dos están ahí, y pasa como sea, esa noche, al día siguiente, le platica a su hermano, le dice, sabes qué, llegas de trabajar cansado, lo sé, pero aquí está pasando algo, pasó esto anoche, entonces, él, es una persona, que es muy aguerrida, y está siempre armado, dice, no, a mi hija no se la lleva, ni a nadie, y voy a estar vigilando, con mi arma, pasa lo mismo, esa noche, que lo vuelven a, a alejar, pero ya, ya se me estaba más atenta, y dice, y juré, que vio un pato, enorme, en una esquina, que era lo que aleteaba, y era lo que, producía los ruidos, pero lo extraño, es que se oía de un lado, se oía del otro, pero lo vio, si lo vio, pero a lo lejos, pero, pero dice que era un pato, que no era normal, porque, pues no es tan grande un pato, así como ella lo vio, entonces, pues más se aferró, a que si era algo malo, como sea, el señor se enojó, empezó a tirar bala, y bueno, el caso es que si, como pudieron, amaneció, al otro día, se presenta, el mismo joven, que les fue advertido, pero, llegó todo, enfermo, lastimado, y dijo, ¿saben qué? no se preocupen, ya vino la bruja, y tomó venganza conmigo, por yo haberles venido a decir, lo que pasaba, y, coincidentemente, la señora que vivía enfrente, que acusaban de bruja, pero que con ellos, se supone que llevaba, pues una amistad, más o menos, se desapareció, ya no vivió por ahí, pero todo fue que el señor, el papá de la bebé, pues tiró balazo, y dijo, pues a mí, el que me la hace, me la paga, y gritó, no, entonces, esa casa ya está sola, coincide que, pues que los alejaban de ahí, coincide que la niña, oscuro, la niña no tiene nada, y coincide que la señora de enfrente, pues ya no vive, entonces, como dices, a veces no quiero no creer, pero, pues la maldad existe, y luego trabajan de muertas, hay vestigios de que, se mueren, pero siguen trabajando, a lo mejor ya dejó en paz a la niña, pero, y esa casa se puede, explorar, se puede investigar, no lo sé, no sé, necesitaría preguntarle a Yesenia, pero es cerca de aquí, de casa, sí, y respeto al video, y de las fotos que te mandé, esta chica, acostumbré a irse a patinar, saca a sus perros, y se va a patinar, y arriba en las noches, que está, es que ya nadie juega básquet, ni fútbol, entonces, esa noche recibieron una visita, pues que no le agradaba a la chica, y dice, no me ha dado el permiso de subir, pero ya era medianoche, sí, sí, entonces, cuando va, y se ve, y en el video que yo te mandé, se ve como abre la reja, entra su perro, y empieza a patinar, pero ella ya estaba viendo, esa, se ve como una túnica blanca, pero como con bruma, sí, y la cara, pues extraña, como calavero, casi prácticamente, y se ve como se viene acercando, hacia la cancha, porque baja del cerro, tú me puedes mandar otra vez ese video, ves que acabo de cambiar de, no sé si lo borreo, o lo podría recuperar, no te lo prometo, porque, pero si puedo te lo, sí, exactamente, yo igual, entonces, eso es lo que te quería comentar, que sí siento que, que es algo que, pues es de maldad, que no me puedo cerrar de ojos a decir, no existe, y bueno, coincidentemente, me termina de reventar, tomo su café, y ya era muy noche, y la, vengo a dejar a la, a la puerta, ajá, y al momento de voltear en frente de mi garaje, se ven dos luces, pero, pero no como tan como luces, se ven arriba en el cielo, como si prendieras una fogata, ajá, volando, y que de repente le pones, díselo o algo, para que se haga más grandota, ajá, y así como que se prendía, y como que se apagaba, pero eran dos, formaditas una, a una distancia de la otra, y ella empieza a gritar, mira, te digo que sí, con las brujas, mira las bollizas, dije, no, eso está muy arriba, no están en el cerro, no, te juro que son brujas, total, que con miedo las hago a dejar, y me estuve corriendo al otro piso, efectivamente, no estaba en el cerro eso, no, están volando, eran, pero muy arriba del cerro, y, y, y el caso es que, como que se prendía, y uno se apagaba, y el otro se prendía, pero lo más chistoso, es que ella entró en confusión, de que si eran naves, porque, y, y se manejaban en forma recta, y como que se acercaban una a la otra, y luego se volvía a retirar, y luego permanecieron estáticas, ya no tanto como que prendían y apagaban, si puede ser eso también, entonces, para mí, para mí, y era, y era hacia Tulancingo, hacia la zona de Tulancingo, tú sabes que hay muchos avistamientos, muchísimos, entonces, yo creo que más que fueran brujas, era algo, hubo, seguramente, mira, dice Luis Canadá, Luis Canadá, perdón, Omar, es parecida a la historia que tengo, al grado, que se hacía vigilancia en la cuadra, por los vecinos, igual es en Hidalgo, dice, está pasando algo parecido, bueno, yo le cuento esto también a Raúl, y, y me dice, yo ahorita me hizo recordar, que cuando yo era pequeño, mis vacaciones, era según, y me iba a descansar con mis abuelos, pero llegada la noche, ellos me decían, te vas a dormir entre tu abuelo, y entre yo, le dije a la abuela, porque si no, dormimos en medio, te va a llevar la bruja, y si tú sabes, él se paniqueaba, y dice que jura que en la noche, se oían aleteos de aves en la jota, entonces coincide, con lo que me contó, Dicenia, del patote ese que veía, hombre, está buenísimo, entonces, pues sí, hay que ver si recuperamos ese video, estaría padrísimo, es que, está tan bien hecho, tan bien tomado, vamos, para que se vea eso, que se va acercando, que se va aproximando, tan horrible, entonces, les voy a preguntar a ellos, si todavía lo tienen, en caso de que ya no lo tengan, es que los chips que traen los chavos, este, ella iba grabando, hasta se ve cómo se atraviesa, creo, su perro primero, o sea, ajá, ajá, o sea, voltea alrededor, no hay nadie, o sea, está, el video es muy, muy creíble, y aparte, bueno, claro, ella ni es youtuber, ni, o sea, ese video, no ha salido de, de su celular, más que el tuyo, corriendo, o sea, bajo la chiquilla, corriendo con su mamá, y le dijo, ¿sabes qué? Acabo de ver esto, sí, sí, claro, y luego ella, y ella viene corriendo conmigo, porque pues ya sabes que aquí se resucionan muchos con nosotros, sí, y viene y me dice, mira, este, mira lo que me pasó, Perita, mira, mira lo que le acaba de pasar a Jimena, sí, está bien, y ya me lo enseña, y pues está canijonado, muchas veces, sí, sí, muchas gracias por tu llamada, es verdad, cuídense mucho, ojalá que podamos conseguir ese video, te agradezco mucho, voy a preguntarle, y le voy a preguntar de la casa, a ver si hay posibilidad, estaría padrísimo, porque sí es mucha evidencia lo que debe de haber allí, bueno, puede ser que encuentre algún trabajo, muchas gracias, mami te amo, descansa, ya duerme, descansa, gracias, sí, vamos, ponemos por última vez el número en pantalla, para pasar a la, a la recta final de este programa, muchísimas gracias a todos los que están, Legión M, Ángel, hola, saludos desde Izúcar, de Matamoros, Puebla, qué buenas historias, yo apenas escuché la llorona acerca del hotel donde cuido, la verdad, me dio miedito, Izúcar de Matamoros, un lugar con mucha actividad, Teopejuma, Puebla, que también está por ahí, de camino, también ahí viví, unas exploraciones muy interesantes, dice, cuando fui al Cerro del Oritorco, que esto es en Argentina, este, se me erizó la piel, dice Isaías, muy buenas noches, subimos ahí el audio, por favor, para que me escuche el saludo, muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola Omar, soy tu amigo Jorge de Chicago, hola Jorge, ¿cómo estás? Oye, se escucha, ¿qué crees Jorge, que no pudimos limpiar? No sé si estés hablándonos de un dispositivo extraño, pero este, tu voz se escucha muy extraña, mi queridísimo Jorge, oye, ha de ser mi teléfono, Omar, no sé qué problema tenía, porque si no, no tengo audífonos, la primera, la primera vez que, llamé, tenía audífonos, pero no, no, ya no tengo, sí, traté de limpiar tu, tu este, tu llamada, porque me decían que no entendía nada de la llamada, y no pude, la traté de limpiar con un procesador que tengo ahí, y lo único que hice fue como quitarle ruido, pero, se oye muy arrastrada la voz, vamos a ver si en esta ocasión, se puede oír mejor Jorge, está bien, si quieres, que puedo volver a amortar, a ver si se puede, ¿cómo? y quieres tomarte otra vez, para ver, a ver si se puede, por favor, muchas gracias Jorge, si tiene, este, intentaron allí, este, este, Mau intentó, Mabel intentó ahí la producción de, de, este, que se escuchara muy clarita la llamada de Jorge, para poder subirla, pero desgraciadamente no se pudo, no se pudo, llamada, ¿verdad? yo creo que es el de nuevo, bueno, 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 se escucha igual, ¿verdad? Cuéntanos tu historia Jorge, este, esperemos que se escuche un poquito, un poquito más, este, limpio, más adelante de la llamada, ¿cuál es el que se sabe? Este, se trata de, esto le pasó a mi abuelo, en proceso antes, sí, ah, ahí tienes que, a esta noche, ah, pues no por andar de trasnochero, sino que andaba trabajando, y salió demasiado tarde de, de trabajar, y ahí tienes que, a lo lejos, escuchó, como un tipo de, murmullos, entre murmullos y rezos, ajá, y, pues se le hizo raro, porque pues ya eran, como las dos, tres de la madrugada, sí, ya no es hora para que ande ahí, alguien rezando, exacto, y, pues ahí tienes que, a lo lejos, él lo que miró, ah, fue un, este tipo de, como de procesión, él vio, a mucha, a lo lejos, vio como gente, que venía con, demasiadas veladoras, y, exactamente, venían rezando, y, pero se le hizo raro, al ver, la, de esta procesión, si, las profesiones de las almas, en pena, las almas perdidas, y te vas a sorprender, en donde es, Omar, este, él, al ver, pasar esta procesión, a, la, que hace a un lado, pero, al pasar, como, al, finalizar, la procesión, a uno de esas, ánimas, este, se acercó a él, ajá, y le ofreció, la veladora, que él tenía, y, mi abuelo, pues, la aceptó, ajá, y, pues, ahí tienes que, él, la, la apagó, y, la echó a su morral, que le cargaba, y, al llegar a, a la casa, le comentó a mi abuela, de lo que había sucedido, y, ahí tienes que, al estar sacando, las cosas de su morral, ya no era, la veladora, que le había ofrecido, la, el ánima, claro, ya no, sino que, era un, un hueso, un hueso, no sé, cómo se le llama, el, el hueso, que, pues, me dijo que, fue el, el que va de la muñeca, al codo, el que va, ¿qué, perdón? de la muñeca, hacia el codo, ese era el hueso, sí, no sé cómo se le llama, ese hueso, pero, ese era el hueso, ¿cuál es ese hueso? ¿Húmero? ¿Cuál es? ¿Húmero? No sé, ahí sí me ayudan, Say Martínez, muchas gracias por tu donación, gracias, este, eso ha pasado muchísimas veces, eh, y, eh, la veladora se convierte en el hueso, o sea, le dio un hueso, le dio una parte de, de ella, este, creo que es, no sé cómo se escucha, dice, se escucha mucho ruido más con audífonos, sí, desgraciadamente, está mal el celular de, señor Jorge, pero vamos a tener paciencia, porque la historia está muy buena, luego, ¿qué pasó, Jorge? Síguenos contando, por favor. Cúbito. ahí tienes que, no sé, en Cúbito, hay una disculpa a todos los que me están escuchando, ¿verdad? Cúbito. Ahí tienes que, él era muy ayudado a la iglesia, y le comentó a, en ese entonces, al padre de la iglesia, y el padre le comentó que se tendría que regresar a la siguiente noche, a más o menos a la misma hora, pero que se tendría que llevar a un bebé, más o menos, un activo en sus brazos, y que tenía que llevar el hueso, y dice que la misma ánima, le, se iba a acercar a él, y que le tenía que ir a regresar al hueso, y dice que así fue, que sí regresó para la siguiente noche, para la siguiente madrugada, y bueno, pero esta vez, se esperó a la procesión, y sí, como le dijo el padre, la misma se acercó a él, él le regresó el hueso, y se fue, y ya, ya, o sea, ya no, ya no pasó nada, sino que sí le regresó al hueso. Ok, buena historia, Jorge, buena historia, esa historia ha pasado mucho, Jalisco pasa mucho, mucho, no te imaginas. Guandacareo, Guandacareo, fíjate que, en Jalisco, hay un tren que pasa por un túnel muy largo, el túnel de las ánimas, en donde los mismos maquinistas han confesado, que cierran los ojos en ese túnel, ¿por qué? Ah, cierran los ojos, y no salen de la máquina, para nada, y si están en algún vagón, no se asoman, porque, por ese túnel, se escondían los, los cristeros, entonces, allí, mataron mucho, mucha gente, y, en ese túnel, a la hora que va pasando el tren, si tú te asomas, este, ves la procesión, y para no, que no sigas con el miedo, no tener miedo, mejor les recomiendan, que no se asomen en ese túnel, y hay personas que los han visto, y duran mucho tiempo enfermas, por el shock, por el susto, pero, este, muy buena historia, Jorge, te agradezco mucho tu llamada. Muchas gracias, Omar, y para la siguiente preparación, de comunicarme, de otro dispositivo, para que lo escuchen mejor. Claro, claro, te agradeceríamos mucho. Un saludo, un saludo a ti, a Magda, a todas las familias, sin miedo, y respiren, siempre acuerden, que en Chicago, se respira el miedo. Muchas gracias, Jorge, cuídate, un abrazo. Cubito, se llama, ¿verdad? Sí, sí, Cubito, y me dicen que Cubito, o Radio, Radio no me acordaba, pero es Cubito, sí. Muchas gracias. Cubito y Radio, ¿así se llama? Son dos, Cubito y Radio. Y si te los trozas, ¿cómo se llama el tercero? Buena pregunta. Ok, este, vamos con última llamada, porque todavía tenemos algo de tiempo, unos 5, 10 minutos. Eso es una broma, mi amor, este, este, ya no se va a llamar Cubito, ya se va a llamar, este, ¿cómo? Unos rectangulito, no sé. Ok, saludos hasta Ecuador, Laura, hace, muchas gracias por estar aquí, Córdoba Capital, Isaías, Isaías todavía está aquí con nosotros, Lulú Flores también está aquí con nosotros, y este, ¿quién más está con nosotros? Sí, Omar, sí hay gente, yo cuando llego de mi jale, me echo mi rosario, dice Aarón Silverio. ¿Sabes qué? Si estás acostumbrado al rosario, hay una oración muy bonita, que también es igual de poderosa, este, se llama la magnífica. Rosario Medina, ¿alguien ha escuchado? Permítanme, ¿hayan escuchado como una carreta en la madrugada? Sí, muchísima gente, ahorita les cuento algo, este, buenas noches, ¿con quién tengo? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, buenas noches, soy Delfina Frías de Ando de California. Hola Delfina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien, muy contenta de escucharlos. ¡Qué milagro! Sí, ¿verdad? Ya se van a aburrir. No, no te preocupes, no, no, no. Oye, cuéntanos tu historia más terrorífica, Delfina, por favor, desde California. Bueno, fíjate que tengo una igual que la que contó el señor, pero mejor la voy a dejar para otra ocasión, y mejor te voy a contar de que, este, se han estado apareciendo muchos ovnis aquí en California. Sí, sí. Este, fíjate que, eh, cuando yo vivía en el otro departamento, este, fue a dejar a mi hija, a la escuela, y de regreso venía de cuenta yo cruzando el, el puente de la carretera, y alcancé a ver, a hacer cuenta por donde sale el sol, muchas luces, así que se prendían y se apagaban, y como también hay el camino de los aviones que bajan en el, en el aeropuerto de aquí de ahora, este, y yo pensé que eran aviones, pero conforme iba viendo más y veía muchas, así como estrellitas, que se apagaban y se prendían en un lado y en otro, y dije, pues no son aviones, y rápido saqué el teléfono, y le empecé a tomar fotos, y por más que arrimaba la, la cámara, en el teléfono no se veía nada, pero así, a plena luz, yo veía todas las, así las luces que se prendían y se apagaban, y me paré, de plano, para verlas, y poder tomar fotos, y, no salía nada en el, en el teléfono, en la foto, no salía nada, y así me quedé, y dije, bueno, pues a lo mejor hicieron aviones, ¿verdad? Pero, otra vez que veníamos también, en la carretera, y, volví a ver las mismas luces, haz de cuenta igual, que se apagaban y se prendían, se apagaban y se prendían, pero, no eran aviones, y rápido, le dije a mi esposo, bueno, ahorita que nos bajamos a parar rapidito, para tomar fotos y ver qué es, porque le digo, eso no son aviones, y, y sí, llegamos allá en el restaurante, en cuanto se, vas a ver la carretera, y saqué mi teléfono, y, y haz de cuenta, en cuanto saqué el teléfono, como si me hubieran visto, y todas, se apagaron, ya no prendían y apagaban, o sea, así, como que se desaparecieron, son muy inteligentes, y, sí, y haz de cuenta, no he tenido ninguna evidencia, así de fotos, de, de las luces, no, no sé por qué, y, y fíjate, esa vez, tomé muchísimas fotos, dije, a ver si en una sale algo, y no salió nada, en ninguna foto salió las luces, y hace, qué te diré, hace como un mes, más o menos, estaba sentado allí en la cocina, y yo podía ver, este, haz de cuenta, por donde sale la luna, el sol, la salida, pues, y, este, pero ya estaba metiendo el sol, eso me pasó, eso me pasó, todo una semana, entre siete y media y ocho, una nube, un estilo, como una nube, pues, y, se empezaba a meter el sol, y se empezaba a ver como nublado, y pasaban todas las nubes, pero esa nube quedaba ahí, como que no se deshacía, pero en la, en la misma figura, y, este, esa vez sí tomé fotos, porque dije, no, como que, todo una semana, y entre siete y media, ocho seré, y en esa media hora, no se desbarata la nube, como puede ser, si, no es posible, es ilógico, y, y eso sí tengo una foto, de esa, la alcancé a tomar de la cocina, y, y eso es lo raro que se me hace, que, como es posible que una nube, no se desaparezca, y salga en unos tiempos, siete y media, ocho, ahorita que cuelga, media hora, no más duraba, no las puedes compartir, para ponerla, sí, tengo, las fotos se las puedo mandar, te agradezco mucho, y, este, sí, claro, y mira, también, en junio, no, en mayo, este, fue una amiga de la escuela, de la escuela de Mística, al parque de Disney, y, este, dice que entre diez de la noche, empezó a salir un, un anillo, de humo, y, este, me enseñó el video, y le dije que me lo mandara, pero no me lo mandó, pero, haz de cuenta, se ve el anillo negro, que hace, como si se está moviendo, y, todos bien asustados, pensando que ya era el fin del mundo, dicen, ya, todos querían correr, y que es eso, y, el fin del mundo, y se van, o van a bajar los extraterrestres, y ahí, o que será, un agujero negro, y yo, pues, si vi el video, y si, eso se me dio miedo, difíciles, es que se ve muy, muy raro, y yo siempre ando, volteando a ver los, cohetes, era que ponen, tenía, todos los días, más o menos, entre nueve y media, diez, y siempre estoy volteando a ver, y ese día, no se me ocurrió, dije, como no voltea a ver, siempre estoy volteando a ver ahí, se hubieran salido, se ve horrible, toda la gente, bien asustada ahí, en el parque, y, pues, sí, grabó bastante tiempo, fíjate, del, del aro, y entonces, este, otra vez que iba pasando, ese mismo, puente, de, que venía yo de la escuela, a mi casa, este, lo que sí escuché, fue, hace cuenta el ruido, como ese de las trompetas, y yo volteaba a todas partes, decía, ¿y eso qué? y si me dio miedo, y yo, porque ya no, como estamos siempre, que con la espera del temblor, el fuerte aquí, ajá, y yo, rápido, crucé el puente, porque me dio mucho miedo, y no voy a hacer una, señal, de que va a empezar a temblar, y este, y me paré, y dije, para ver de dónde se oye, o si veía una nave, o algo, un avión, algo que lo estuviera haciendo, y no, nada, no, no se veía nada, y ya como que se dejó de escuchar, y me vine, pues, yo tenía miedo, claro, y me vine rezando a mi casa, pero, y luego esta vez, no, tampoco vi así, que dijera, estaba una nave parada ahí, o un helicóptero, que estaba haciendo ese ruido, y le pregunté, atrás de las mamás, y si dicen ellas, que también escucharon, que se les hizo raro, que pensaban, que a lo mejor era una nave, pues, luego pasan de esas naves, de los soldados, y pensaban todos que era eso, y también salieron a asomarse, y no, no escucharon nada, y esa vez, yo no llevaba mi teléfono, que lo grabé, y ahora debería de tener el teléfono, y para tener evidencia, pero no, dije no, no este, grabé, y la hace como, que se vea, si hace como unos dos meses, también estábamos, ahí en una fiesta, con mi cuñada, en su casa, y empecé a ver una estrella, que caminaba, y le digo, se está moviendo una estrella, y entonces, este, empezaron a salir más, y más, y ya se cuenta, y nos lanzamos, a contar, pero, si habían dicho, que eran los satélites, pero se cuenta, que como si nada más, en un espacio, salían un pedacito, y se, como que se metían a otro, así, como si estuvieran saliendo, de un, como quien dice, de un, un túnel, ¿no? Ajá. Y todos los que lo estuvieron viendo, porque había mucha gente, en la fiesta, todos se quedaron, pues también pensando, que era algo, todos decían, y son estateres, yo creo, porque como salen de un lado, y se meten a otro, y se, si son los, ¿cómo se llaman los satélites? Eso siguen, y siguen, y siguen, y los ves por mucho rato. Sí, en línea recta, usando el firmamento, eso no hay pierde. Pero eso, eso no, se cuentan, nada más como si, si se movieran, un metro, más o menos, y ahí se desaparecieron. Wow. Pero no, te juro que, muchas evidencias. Si contamos unos 80, yo creo que pasaron, como unos 80. Sí, muchas evidencias, se están viendo en, en los, en California, todo California, la verdad, todo California. Oye, este, Delfina, te agradezco muchísimo, tu llamada. Muchas gracias, que sí. Siempre tienes cosas muy interesantes, que contar, eso está muy padre. Te voy a mandar la foto en, si mándala, y ahorita, si producción la puede, poner aquí en la pantalla, atrás, que estaría padre, a ver si se descarga allí, la mandan por AirDrop, y ya la ponen en pantalla. Muchas gracias, Delfina. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Pon, otro, otra, y nos vamos con última llamada, no estuvo larga, Delfina se, se alargó un poquito, pero hoy como que venía medio cohibida, y duró poquito. Así es que, una llamada más, y ahora sí nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos. Aquí hay buenas historias, que están diciendo, que les han pasado, este, hablen, hablen, para que las cuenten para todos. Eso estaría muy padre. Muchísimas gracias a todos, los que todavía sobreviven, y están aquí con nosotros. Este, la verdad yo no, dice Lulú Flores. Ahí está el teléfono del estudio, y llamen para que, ustedes puedan, decir, o contarnos, su experiencia, más terrorífica, o, alguna historia, UFO, que tengan, también estaría, muy padre. Según dicen, un grupo de expertos, en ovnis, en el momento, en que se escuchan las trompetas, en el cielo, es porque están, entrando ovnis a la tierra, o porque están saliendo, de la tierra, victorio, Salatini. Y decir, realmente, esa es una, de las teorías, ufológicas, también está la teoría, de que, son llamados, celestiales, llamados divinos. Yo me voy, por las dos, les voy a explicar, en, hay vestigios, de que, las trompetas, bueno, pues están, no solamente en la Biblia, están, nombradas, nombrados esos avisos, en muchísimos libros, antes y después de la Biblia. Entonces, tiene algo de cierto, cuando ya mucha gente, habla de algo, es porque está ocurriendo. Y otra cosa, eh, los ovnis, no es, no necesariamente, es cuando entran y salen, a lo mejor es cuando recorren, una distancia muy grande, en la tierra, y causan una fricción. Es como cuando, dicen, es que está chiflando el muerto, no, posiblemente, es la fricción, que hace esa alma, que está pasando, para, para este, y la escuchamos, va, hace un, hace un tipo de sonido, porque si uno lee la Biblia, tiene una idea, de lo que es lo paranormal, dice Isaías, como el fin de la humanidad, mala, que va a luchar los demonios, con Jesús, y al mando, de Jehová, dice, Mari, Marínco, perdón, ¿qué pasó? ¿Nada? ¿No hablaron? Ay, aquí están hablando, ya me cayeron gordos, aquí los de atrás, se me cierran los ojitos, pero aquí sigo, dice Guadalupe Reyes, vamos a empezar, yo creo, en los podcast, como a las nueve, porque si hay mucha gente, que se va a dormir, a las once, he visto que ya se están yendo a dormir, muy interesante, y aparte, tenemos gente de Chile, Uruguay, Salvador, o sea, gente que, Salvador creo que es una hora, pero, los demás son hasta tres, cuatro horas, si está pesado, un agradecimiento muy especial, a todos los que están, hacia abajo del, del, del planeta, del, de, de las indias, hacia abajo de las indias, que es aquí América, este, nada más por unos españoles, medios, mensos, se equivocaron, por unos cuantos grados, pero bueno, este, gracias, porque sabemos, que si aquí es la una, de la mañana, o las doce, allá son las tres, cuatro de la mañana, dice Mari, y hay que trabajar, exactamente, temprano me gustaría mucho, dice Lulú Flores, a ver si lo podemos hacer, ocho o nueve de la noche, y hasta las once, y ya, cada quien a su casita, a dormir, no tenemos llamada, para cerrar el programa, muchas gracias, a todos los que estuvieron aquí, vamos preparando la salida, porque, ya nos vamos, ya nos vamos, Omar, a esa hora sigo trabajando, dice yo no, Selena, Selena Bujanos, nos dice, saludos desde Panamá, dice Santiago, saludos y Magda, saludos, a todo el crew, dice Nidia, Gabriela, aunque esta hora, no está incómoda, dice Lulú, Lucas Céspedes, dice, saludos Omar, desde Paraguay, se te extraña mucho, muchas gracias, de Argentina, dos horas más, dice Oscar Blanco, saludos Omar, desde Perú, Cristian, recién, ya ven que, tenemos de todas partes, de América, por eso luego no alcanzo, los lives en vivos, dice Selena, a la hora que sea Omar, igual me desvelo, muchas gracias, hay Martínez, y gracias a todos, por sus donaciones, por sus comentarios, por sus compartidas, por sus likes, dejen sus likes, todos por favor, no sean malitos, dejen sus likes, somos 632, y si todos ustedes, dejan sus likes, en este momento, vamos a tener como 600 likes, 700 likes, si son tan amables, los que les gustó, los que no les gustó, bueno no dejen nada, verdad, pero, este, los que les gustó, dejen su like, por favor, apóyenos con eso, es muy importante, Sacramento California, está presente con SAI, Ecuador, está presente, con Fari Valda, y, este, nos podrías platicar, en el próximo post, todo sobre los descarnados, Sandra, claro que si, son personas que estuvieron vivas, pero fueron muy malas, o, antes de morir, fueron tomadas, y mandadas, a un demonio, Noelia Cortés, un gusto Omar, gracias, por estos buenos ratos, de verdad, nos han hecho mucha falta, es una terapia, a nuestras mentes, claro que si, también para mi, Griselda Ramos, y aquí seguimos, Lucas Céspedes, siempre es bueno escucharte, eso es un genio, muchas gracias, Marta Acevedo, se despide, Guadalupe Reyes, no quiero apagar la luz, Mr. Silverio, Silverado, perdón, como estás hermano, saludos Don Omar, Legión M, a dice, Marta Acevedo, ya dejé mi like, Lulu Flores Monterrey, California presente, Miriam Espitia, ya llevamos, cuantos likes tenemos, bueno, los que nos pueden ayudar, con sus likes, estaría padrísimo, porque así nos ayudan, nos ayudan, a ver si juntamos unos 600, 700 likes, estamos a un minuto de terminar, esta transmisión, cuantos likes llevamos, quien sabe, pero, si estábamos 670 personas, y ya llevábamos casi 400 likes, por lógica, si juntábamos los 600, pero bueno, 415, muchas gracias, muchas gracias a todos, cuando cierre este canal, pueden seguir dejando sus likes, en el, en el, video, sale, les agradezco mucho, nos vemos, posiblemente mañana, hoy que día es, viernes, sabadito, a ver, no sé, a ver si hacemos algo, porque también tú tienes un compromiso, creo, corazón, ah bueno, a ver si mañana nos conectamos, más temprano, para hacer el sabadito, de este, pues este programa, que creo que si les está gustando mucho, es el podcast, de terror, podcast de terror, Omar Cruz, este, desde la Ciudad de México, y, todo, para ustedes, los que van llegando, como José Sánchez Tapia, vuélvanlo a ver, estuvo muy bueno, y hay buenas historias, vuélvanlo a ver, no pierden nada, muchísimas gracias a todos, gracias, cuídense, yo soy Omar Cruz, hasta pronto. vamos a ver,